Los invito a ponerse de pies, por favor. Muy buenos días. En nombre de Dios y la patria, vamos a dar comienzo una nueva sesión de consejo ordinario. Muchas gracias. Tomen asiento. Saludar a la concejala, a los concejales, a los directores y directoras, funcionarios y funcionarias municipales y, por supuesto, a todos aquellos que están o van a ver el Consejo Municipal Ordinario. El primer punto de la tabla es aprobación del acta de la sesión ordinaria del número 49 del Consejo Municipal de fecha 2 de noviembre del 2022 y de asignación de concejales para su firma. Tiene la palabra nuestro secretario municipal, el señor Eduardo Enríquez. Muchas gracias, alcaldesa. Acta de la sesión ordinaria número 49 del Consejo Municipal de Tome, de fecha 2 de noviembre del 2022. Página 3, acuerdo número 814. Con la indicación antes señalada, se aprueba por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala las siguientes modificaciones presupuestarias. Total aumento de gastos con 266 millones, 743 mil pesos. Total disminución de gastos, 271 millones, 743 mil pesos. Total aumento de ingresos, 192 millones de pesos. Página 50, acuerdo número 816. Ofrecida la palabra, se aprueba por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala la modificación con respecto al concurso presupuesto participativo año 2022, de acuerdo al detalle que se indica. Página 52, acuerdo número 817. Ofrecida la palabra, se aprueba por la unanimidad del Consejo Municipal, el tercer concurso de subvenciones 2022, de acuerdo a la modificación presupuestaria que se señala, y que más adelante voy a dar detalles en el otro punto. Página 54, acuerdo número 818. Ofrecida la palabra, se aprueba por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala la modificación presupuestaria para ingresar la primera cuota del FAEP 2022, de acuerdo al siguiente detalle. Denominación, transferencia corriente, fondos de apoyo a la educación pública, ingresos, 219 millones, 515 mil pesos, gastos, 219 millones, 515 mil pesos. Página 55, acuerdo número 819. Ofrecida la palabra, se aprueba por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala adquirir por vía de donación el bien inmueble singularizado como lote número 4, 5 Santa Rosa, ubicado en calle Santiago Osorio, de la Comuna de Tomé. Inscrito a foja 632 vuelta, número 427, del registro de propiedad del conservador de bienes raíces de Tomé, correspondiente al año 1999. Rol de evaluo número 402, guión 42, de la Comuna de Tomé, de una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados, que realiza la Junta de Vecinos número 6B, Cerro Estanque, a la Municipalidad de Tomé, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, letra F, de la ley número 18.195, orgánica constitucional de municipalidades y sus modificaciones. Página 56, acuerdo número 820. Ofrecida la palabra, se acuerda por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala, autorizar a la señora alcaldesa para celebrar los convenios de financiamiento fril, en conformidad a lo establecido en el artículo 65, letra J, de la ley número 18.195, orgánica constitucional de municipalidades y sus modificaciones en los siguientes proyectos. Construcción cancha de fútbol 5, Rafael Tomé, monto 100 millones de pesos, financiamiento a FNR Fril, código 40.04.09.51, guión 0. Reposición refugios peatronales, sector del Santo y Cerro Estanque, Tomé, monto 98.825.000 pesos, financiamiento FNR Fril, código BIP 40.04.09.52, guión 0. Página 57, acuerdo número 821. Ofrecida la palabra, se acuerda por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala, realizar consulta ciudadana en conformidad a lo establecido en la ordenanza municipal de participación ciudadana, de acuerdo al siguiente detalle. Fases del proceso, eje de identidad local, implementación de biblioteca municipal, implementación de museo, eje desarrollo económico, fortalecer los emprendimientos comunales mediante la entrega de un fondo concursable que permita la adquisición de maquinaria o materia prima, eje bienestar social, reanudar durante la temporada invernal, programa gas justo para Tomé, año 2023, mejoramiento de veredas y baches, eje medio ambiente, entrega de composteras para los hogares de la comuna, incluyendo capacitación para su uso con la finalidad de trabajar el reciclaje, diseño de la consulta, formato mixto digital presencial los días 8, 9 y 10 de noviembre, solo digital y los días 11 y 12 de noviembre presencial. Cada persona podrá votar solo una vez respecto a una iniciativa, horario presencial 9 a 17.30 horas. ¿Quiénes pueden votar? Todas las personas habitantes de la comuna de los 14 años. Página 59, acuerdo número 822, ofrecida la palabra y se aprueba por la unanimidad de los miembros del Consejo presente en la sala, modificar el título 2, artículo 18 de la ordenanza municipal sobre determinación de tarifas de aseo domiciliario, su cobro, exenciones y rebajas de acuerdo al siguiente detalle. Tramo percentil, tramo del 40 al 60%, descripción, hogares calificados en el 40 al 60%, menores ingresos o mayor vulnerabilidad, tanto por ciento de rebaja, 100%. Tramo del 61 al 80%, descripción, hogares calificados en el 61 al 80%, menores ingresos o mayor vulnerabilidad, monto de la rebaja, 50%. Página 65, acuerdo número 823, ofrecida la palabra y se aprueba por la unanimidad de los miembros del Consejo presente en la sala, modificar el reglamento del servicio de bienestar de acuerdo al detalle que ahí se señala. Página 66, acuerdo número 824, ofrecida la palabra y se aprueba por la unanimidad de los miembros del Consejo presente en la sala, autorizar a la señora alcaldesa para firma de convenio que modifica monto de financiamiento al proyecto FRIL para la ejecución del proyecto denominado Construcción Sede Social Valle de los Tilos Tomé, por un monto de 97.781.000 pesos, en conformidad a la establecida en el artículo 65, letra J, de la ley número 16.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones. Página 67, acuerdo número 825, ofrecida la palabra y se aprueba por la unanimidad de los miembros del Consejo presente en la sala, presentes en la sala, la propuesta de premiación de la Comisión Evaluadora del Premio Municipal de Arte y Cultura, de acuerdo al siguiente detalle. Premio Municipal de Arte y Cultura, año 2021, ha recaído el artista Paz Lilian de Lourdes Novoa Sid, gestora cultural y poetisa creadora de la Navidad en el Mar, sector de Coliumo, tradición que ya tiene 38 años. Premio Municipal de Arte y Cultura, año 2022, recaído en el artista Hugo Flores Quisada, destacado pintor y saste de nuestra comuna, cohetario de los fundadores Círculo de Bellas Artes. Reconocimiento a trayectoria artística, ha recaído en don Vladimir de la Concha Torres, pintor y destacado poeta, el que ha sido constante y humilde en su obra. Página 68, artículo número 800, perdón, acuerdo número 826, ofrecida la palabra a esa prueba, por la unanimidad de los miembros del Consejo, presentes en la sala, autorizar la gran compra para el programa social Gas Justo para Atomé, a través de convenio marco de 40.000 recargas de 15 kilos al oferente Gasco GLP-SA, por la suma de 72.590.000 pesos, en conformidad a lo establecido en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones. Acá hay un error, dice, gasto GLP, debería decir Gasco GLP, para el efecto de la aprobación del acta. Bueno. También página 68, acuerdo número 827, ofrecida la palabra a esa prueba, por la unanimidad de los miembros del Consejo, presentes en la sala, autorizar a la señora alcaldesa para dar lugar al traslado a la patente de alcoholes, depósito de vías alcohólicas, rol 4.34, desde la calle Sotomayor, número 1237, a la calle Sotomayor, número 1244, tomé, solicitado por don Ronald Esteban Castillo Silva, que ahí se indica. Página 69, acuerdo número 828, ofrecida la palabra a esa prueba, por la unanimidad de los miembros del Consejo, presentes en la sala, otorgar subvención especial por la suma de 603.500 pesos al Club Deportivo California para adquirir un horno y un refrigerador para implementar su cocina, como también el aumento del porcentaje de subvenciones sobre el 40%. También página 69, acuerdo número 829, ofrecida la palabra a esa prueba, por la unanimidad de los miembros del Consejo, presentes en la sala, otorgar una sumación especial por la suma de 1.904.000 pesos al Centro Cultural de Bailes y Danzas Amigos del Ballet de Tomé para la contratación de iluminación, amplificación profesional y pantallas LED para la actividad alegoría navideña a celebrarse el día 17 de diciembre a las 20 horas, como también el aumento del porcentaje de subvenciones sobre el 40%. Página 70, acuerdo número 830, ofrecida la palabra a esa prueba, por la unanimidad de los miembros del Consejo, presentes en la sala, otorgar las subvenciones por el concurso Presupuestos Participativos Año 2022 a las siguientes instituciones que cumplieron con las bases. Subvención Agrupación Social Salud Capullo de Ilusiones, subvención Club de Adulto Mayor Gracias a la Vida Cerro Alegre Tomé, subvención Centro Taller Laboral Huertos Orgánicos de Tomé Alto, subvención Centro General de Padres y Apoderados Escuela G449, subvención Club Deportivo Social y Cultural Tomé Skateboarding, subvención Centro de Educación y Cultura Mistral, subvención Agrupación Social Rescate Patrimonial. Los montos son, monto aprobado del proyecto en total 24.679.000 pesos, monto del proyecto 24.679.000 y también monto del proyecto en un tercer ítem, 24.679.000 pesos. Página 72, acuerdo número 831. Ofrecida la palabra se aprueba por la unanimidad de los miembros del Consejo, presentes en la sala, otorgar subvención a los ganadores del tercer concurso de subvenciones 2022 por haber cumplido con las bases de esto, de acuerdo al siguiente detalle. Subvención Grupo Social Orgullo Animal Tomé, subvención Club Deportivo Dínamo, subvención Centro Cultural y Deportivo La Torre, subvención Junta de Vecinos Número 10A El Morro, subvención Club de Rayo del Santo, subvención Club de Adulto Mayor Villa Alemania Unidos Tomé, subvención Club de Adulto Mayor Emil Ortiz Tomé, subvención Centro Social y Cultural Repesh Tomé, subvención Agrupación Rural de Apoyo Vecinal de Rinco y otros sectores aledaños de Tomé, subvención Junta de Vecinos Número 19 Punta de Parra, subvención Club Deportivo California, subvención Club de Tenis Tomé, subvención Club de Adulto Mayor Miladia Fura del Mañana, subvención Centro de Ayer Laboral California Las Vegas, subvención Centro Cultural y Recreativo Los Huzasos Montados, subvención Club Adulto Mayor Amanecer California, subvención Junta de Vecinos Número 18 Rafael, subvención Centro Cultural de Profesiones Jubilados Escuela Gabriel Amistral, subvención Club Adulto Mayor Nuevas Vidas, subvención Agrupación Cultural Joca, subvención Junta de Vecinos Número 11 E Población Los Lagos, subvención Agrupación Cultural Círculo Exalumnos y Banda de Guerra Industrial Tomé, subvención Junta de Vecinos Villa El Mirador Tomé Alto, subvención Centro Taller Laboral Damas en Progreso Tomé. Monto total del proyecto, 9.797.000 pesos, monto aporte municipal, 7.371.000 pesos, monto aporte organizaciones, 2.426.000 pesos. Muchas gracias, director. ¿Alguna consulta, alguna indicación, alguna observación? No habiendo, entonces, ninguna indicación, ninguna observación, lo llevamos al proceso de votación, concejal Azúñiga. Aprobo, presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, presidenta. Concejal Ávila. Aprobo, presidente. Concejal Romero. Aprobo, presidente. Y yo apruebo. Pasamos al segundo punto de la tabla, que es correspondencia. Tiene la palabra nuestro secretario municipal, señor Eduardo Enríquez. Gracias, señora Igualdad, alcaldesa. Ordinario número. Firman el acta el concejal Oliva y la concejala Azúñiga. Ordinario número 1.767. Antecedente de loteos Altos del Edén, Bello Bosque, Lomas Altas de la Parra, Valle del Edén y Altos del Edén II. Materia solicita electrificación de loteos irregulares, recientemente aprobados provisoriamente. Tomé, 12 de noviembre de 2022. De alcaldesa de Luz y Municipal de Tomé, administrador CGE, área comercial, oficina Tomé. Por la presente, junto con saludar cordialmente, y en relación a loteos aprobados provisoriamente en nuestra comuna, acogidos a la ley número 20.234 de saneamiento y regularización de loteos irregulares, se expone lo siguiente. Se ha recepcionado y aprobado mediante la dirección de horas de este municipio los antecedentes de loteos Altos del Edén, Bello Bosque, Lomas Altas de la Parra, Valle del Edén y Altos del Edén II. De ello, indicar que se ha recibido la demanda organizada a los vecinos de dichos loteos mediante directivas de cada comité de adelanto, solicitando el apoyo del municipio para gestionar y acelerar la construcción de redes eléctricas de baja tensión, ya que se trata de 313 loteos y la fecha ya existe. A la fecha existe ya una importante cantidad de viviendas en el sector que requieren de sus empalmes y de alumbrado público. Por los puestos, solicita poder gestionar al interior de vuestra compañía la urgente construcción de redes de baja tensión en los loteos en cuestión, para lo cual se adjunta la resolución número 67-2022 de fecha 20 de septiembre de 2022, que apruebe provisoriamente dichos loteos. Adicionalmente, se adjunta copia de planos asociados a los soloteos para generar por parte de SGE el proyecto de ingeniería asociado previo a su construcción. Ante la necesidad de coordinar acciones con este municipio, por favor contactar a Ingeniero Electricidad de la Municipalidad y de la Unidad de Planificación de la SECLA de nuestro municipio, el señor Marcelo Larachandía, al correo que ahí se indica. Finalmente, señalar que una vez disponible el proyecto por parte de ustedes e iniciar el proceso de construcción de las redes respectivas, redes BT, se solicita disponer de plano de ingeniería para sobre dicho proyecto y el municipio pueda generar proyectos de redes de alumbrado público sobre postación de vuestra propiedad en los loteos en cuestión. Sin embargo, agradeciendo ante mano su gestión, se la saludo atentamente, Ivonne Rivas Ortiz, alcaldesa. Se acompaña la resolución correspondiente. Ordinario número 1785, antecedente no hay materia, vías de evacuación tsunami Bellavista. Tomé 12 de noviembre de 2022, de Ivonne Rivas Ortiz, alcaldesa de la comuna Tomé, al director de Vialidad de la región del Bío Bío. Junto a un atento saludo en relación a las evaluaciones realizadas en el sector de Bellavista, se ha debido definir nuevamente vías de evacuación por tsunami, en donde dos de estos cruzan por puestas de los cesteros Nashur y Bellavista. Al evaluar la zona de Bellavista existe una gran problemática, la cual radica en las pocas alternativas que existen para generar vías de evacuación por tsunami, y que éstas están sobre la cuota C30. En el sector, además, tenemos una gran cantidad de personas, las cuales existe una gran cantidad de adultos mayores, las cuales no podrían realizar un proceso de evacuación efectivo y seguro si no se evalúan y mejoran las condiciones que presentan a continuación. Número uno, paso para Atenalpo sobre estero Bellavista, en el sector de los Tilos, que sirve de vía de evacuación hacia la ruta O300 Camino Coronaí, coordenada 68.33.69.12.ME y 59.42.86.2.63.MS. Dos, puente vehicular sobre estero Nashur, en el sector de los Ceresos, que sirve de vía de evacuación hacia el sector El Foyer de Caridad, evacuando principalmente a personas desde la Cefam Bellavista, Internado Municipal, Jardín Infantil y una cantidad importante de familias, coordenada 68.33.81.21.ME y 59.43.469.82.MS. De los casos planteados, se solicita respetuosamente que, de vía de la edad, nos puedan ayudar en evaluar e implementar mejoras para habilitar la mejor manera posible estas dos vías de evacuación que actualmente no prestan la seguridad suficiente para que nuestros vecinos puedan acceder a zonas seguras. Sin otro articular, agradecerle directamente a usted, Ivonne Rivas Ortiz, alcaldesa. Se acompaña el plano de evacuación correspondiente. Ordinario número 1788, antecedente proyecto de evacuación centro, ejecución centro de la mujer. Materia solicita contar con centro de la mujer en la comuna de Tomé. Tomé 4 de noviembre de 2022, Alicet Báquerlin Patiño, directora de Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, región del Bío Vivo, de Ivonne Rivas Ortiz, alcaldesa comuna de Tomé. Estimada directora, junto con saludar de manera cordial y atendiendo a la importante demanda que nuestra comuna presenta sobre los casos relacionados con la violencia de género, es un ester que esta alcaldesa solicita a usted poder contar con un centro para la mujer en nuestra comuna de Tomé. El compromiso por abordar tan compleja temática es parte de la gestión de la primera autoridad, centrando nuestra atención y gestiones en disminuir los índices de maltrato hacia la mujer en cualquiera de sus formas. Desde el año 2008, esta municipalidad trabaja en apoyar a todas aquellas mujeres que se ven enfrentadas a sufrir violencia de parte de sus parejas o exparejas. Sin embargo, estamos en deuda con nuestra comunidad, puesto que los casos más complejos son abordados por el centro de la mujer ubicado en la comuna de Penco. Es por tal razón que requerimos disponer de este dispositivo en Tomé, contar con las orientaciones técnicas y ordenamiento territorial para optimizar las labores de desarrollo de esta municipalidad en esta materia. Hemos trabajado en desarrollar una propuesta para realizar un trabajo colaborativo entre el municipio y Cernamé, se adjunta proyecto. Sin otro articular, esperando una buena acogida a esta solicitud, reiterando nuestro saludo, se despide atentamente, y buen río de su actriz, alcaldesa. Ordinario número 1.795, antecedente no hay materia, solicita lo que indica. Tomé 4 de noviembre de 2022. A don Peter Christian Smallbecker, gerente regional de Sevío, de Ivonne Rivas Ortiz, alcaldesa de la comuna de Tomé. Junto a un cordial saludo, y de acuerdo a solicitud de comité de adelanto a Loma Larga Frutillales Tomé, se solicita a esta autoridad de delicia la intervención ante empresas sanitarias, a fin de que se pueda gestionar la solicitud de instalación de un grifo en sector Loma Larga, lugar en donde hace unos meses atrás una vecina pierde su vivienda, producto de un incendio, todo esto dificultado por no tener una red de agua cerca, considerando que el que existe cerca está en un terreno particular. Sin otro articular, se despide cordialmente y donde va a su actriz, alcaldesa. Ordinario número 1.797, antecedente no hay materia, solicita autorización para uso, espacio, caleta, pescadores, sector Kichibuto Tomé. Tomé 4 de noviembre de 2022, de alcaldesa de la comuna, a delegada presidencial de la región del Vivo Vivo. Junto con saludable cordialmente, me invito a informar a usted que este municipio realizará una actividad denominada Fiesta de la Cerveza en Caleta de Pescadores, sector Kichibuto de nuestra comuna, como una manera de fomentar el desarrollo local y turístico. Esta actividad tendrá lugar los días sábado 26 y domingo 27 de noviembre, el presente año, entre las 9 y las 21 horas, y no interferirá con el tránsito vehicular. En esta oportunidad, se emplazarán nuestras ventas y artesanías gastronómicas en Fosk Truck Juegos Infantiles, puestos de cerveza artesanal Tomesina, acompañada de espectáculos musicales. Esta acción tendrá como finalidad dar cabida actividades que promuevan el turismo y la sana entretención. Por tanto, solicito respetuosamente a usted tenga bien autorizado dicho evento. Si no, en particular se lo atentamente, Juan Rivas Ortiz, alcaldesa. Ordinario número 1806, antecedente, proyecto de mejoramiento estadio de Bellavista, comuna de Tomé. Materia informa que se ha dejado sin efecto la adjudicación del mejoramiento estadio de Bellavista, comuna de Tomé. Tomé 7 de noviembre de 2022, de alcaldesa de la Usted Municipal de Tomé, a gobernador regional del Vivo Vivo. Junto con saludable, informa que mediante el decreto alcaldicio número 8742, de fecha 24 de octubre de 2022, el cual se adjunta, se ha dejado sin efecto la adjudicación del proyecto mejoramiento estadio de Bellavista, comuna de Tomé, código IP 40009681-0, debido a que el oferente adjudicado no se presentó a la firma del contrato ni se comunicó con la municipalidad dentro del plazo considerado para la firma del contrato. También se informa que debido al alza de los costos de construcción, nuestro municipio procederá a solicitar la revaluación del presente proyecto para solicitar mayores recursos que permitan su ejecución. Sin otro articular, saludos atentamente, Ivón Rivas Ortiz, alcaldesa. Ordinario 11818, antecedente no hay, materia solicita el retiro de microbasural de la ruta 150. Tomé, 8 de noviembre de 2022, a Juan Carlos Oviedo Miranda, director de Vialidad de la región del Vivo Vivo, de Ivón Rivas Ortiz, alcaldesa y luz de municipalidad de Tomé. Junto con saludable, quisiera manifestar a través de la presente mi malestar y preocupación ante la situación ocurrida el día de hoy en la ruta 150, la cual fue denunciada en oficinas de la dirección de Vialidad ante el señor Armando Concha Loyola y conversada de manera telefónica con usted sobre el acopio de escombros y basural en dicho sector. Solicito a usted si intuya la empresa Global Mix cumpla con lo indicado en el contrato y que dice relación con el retiro de maresas y escombros que resultan de la limpieza que se realiza en la mantención de la ruta 150, además de que no puedan contar con un lugar de acopio definitivo de dichos materiales, pues dejarían la ruta previsto un peligro y resulta desagradable visualmente a la vista de nuestra hermosa comuna, además de que se vuelve un foco infeccioso y un escenario propicio para provocar incendios atendiendo y entendiendo la temporada en que nos encontramos. Se solicita que en el más corto plazo posible este microusión más rural pueda ser retirado del camino, además de realizar la instalación de señalética que indique la prohibición de tirar basura, considerando además que la empresa Global Mix no ha cumplido con lo acordado en dicha dirección de Vialidad. Se enjuntan imágenes de dicha situación, esperando contar con vuestra gestión lo antes posible. Se despide atentamente Ivonne Ríos Ortiz, alcaldesa. Ordinario número 1819, antecedente, nota ordinario número 23 de fecha número 18, perdón, de fecha 18 de octubre de 2022 de profesor encargado de Escuela Yoicura Tomé, ingresada a la Dirección de Tránsito y Transporte Público el día 20 de octubre de 2022. Materia solicita habilitar paradero e instalar refugio peatonal del sector que se indica, Tomé, 8 de noviembre de 2022, de alcaldesa y el último municipal de Tomé al director de Vialidad de la Región del Vivo Vivo. Junto con saludable cordialmente y en consideración a los planteamientos señalados en documentos citados en antecedentes que dice relación con la necesidad de habilitar un paradero con su respectivo refugio peatonal en el sector kilómetro 1, Rafael, informo a usted que visitado el lugar se constató que efectivamente se requiere un paradero y un refugio peatonal en dicho sector, dado que circula por el lugar de transporte público que es utilizado por diversos usuarios tales como estudiantes y personas de la tercera edad. Sumado a lo anterior, en dicho sector existe un camino de tierra para tomar ruta al Curaco, Yoycura, Millagua, Roa, entre otros, con la circulación de camiones madereros que transitan a alta velocidad, traduciéndose en un riesgo de accidente que puedan incluso provocar la muerte de algún transeúnte. Asimismo, se hace necesario mencionar que el contar con este tipo de equipamiento vial contribuirá a satisfacer las necesidades reales de seguridad de los lugareños, además de tener la posibilidad de cubrirse tanto de la lluvia como del calor. Finalmente, y apoyando las inquietudes del docente encargado de la Escuela de Yoycura, agradecería a usted que ese organismo superior estudiera la factibilidad técnica que se habilite y se instale un refugio peatonal en el sector señalado. Saludo atentamente y con Rivas Ortiz, alcaldesa. Ordinario número 1841, antecedente, informe, remoción en masa sector Avenida La Torre Candelaria, Comuna de Tomé. Materia, informe respecto de compleja situación remoción en masa Comuna de Tomé. Tomé, 10 de noviembre 2022, a señor Marcelo López Otárola, director subrogante Servio, de señor Ivonne Rivas Ortiz, alcaldesa Comuna de Tomé. Estimado director, junto con saludar atentamente, hacemos llegar a usted informe habitacional e informe geológico que detallan la afectación respecto a remoción en masa ocurrida el pasado 14 de julio en nuestra comuna, afectando los sectores de Avenida La Torre y Candelaria, frente a la costanera sector Quichito, alrededor de 50 hogares que han sido dañados en menor y mayor grado. La finalidad de dar a conocer la realidad actual de los sectores afectados es poder evaluar y evacuar soluciones habitacionales a los daños generados y por este deslizamiento de tierra, entendiendo que ha sido una emergencia comunal y mantiene con gran preocupación a las familias de los sectores ya indicados. Los profesionales del municipio, dirección de desarrollo comunitario, dirección de obras municipales, emergencia y geólogo, han estado trabajando permanentemente en la zona de riesgo, obteniendo la información completa de los daños tanto habitacionales como en la vía pública. Quedamos a la espera y disposición de generar labores en conjunto con el propósito de apoyar a las familias y comunidad afectada. Señor Particular, reiterando nuestro saludo, se despide atentamente Iván Rivas Ortiz, alcaldesa. Ordinario número 1845, T729, en materia de solicitud asesoría técnica para el proceso de actualización del plan regulador comunal de Tomé. Tomé, 18 de noviembre de 2022. La alcaldesa de la última municipalidad de Tomé, Iván Rivas Ortiz, Aceremi, Mideso, Región del Vivo Vivo, Edson Díaz Cruces. Junto con saludar por medio del presente, tengo a bien informar que la última municipalidad de Tomé iniciará la actualización de nuestro plan regulador comunal a través del estudio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional denominado Actualización Plan Regulador Comunal de Tomé, Código BIC 4002429-0. Actualización de este instrumento normativo considera área normada por el plan regulador comunal de Tomé vigente y las áreas de extensión urbana definidas en el plan regulador metropolitano de concepción vigente. En base al punto anterior solicito a usted asesoría técnica de su servicio para el desarrollo del estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Tomé de forma tal de aplicar correctamente la normativa en relación al proceso de participación, diferencia y consulta indígena de acuerdo a lo impuesto en el decreto 66 que aprueba reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena en virtud del artículo 6 número 1 letra A y número 2 del convenio número 69 de la Organización Internacional del Trabajo. Además, consulta usted información sobre comunicaciones, asociaciones y cantidades de personas reconocidas como indígenas de acuerdo a la ley indígena ley número 19.253 existente en la comuna. En caso de requerir información puede ponerse contacto con el secretario comunal de planificación al señor Félix Quiroga Fielo al fondo que se indica o bien al asesor urbano Cristian Godoy al fondo correo electrónico de señala. Si no para articularse despidatentemente Ivonne Rivas Ortiz Alcaldesa. Ordinario número 850 antecedente contrato COET guión 1 construcción colectora de gaña comuna de Tomé región del Vivo Vivo Carta es Vivo número 200 slash 2022 de fecha 25 de julio 2022 materia solicita mayor control supervisión y administración del contrato COET guión 01 tomé 10 de noviembre de 2022 de Ivonne Rivas Ortiz Alcaldesa de la Municipalidad Tomé a Juan Carlos García Pérez de Arce Ministro de Obras Públicas junto con saludar y muy cordialmente a usted y en virtud del contrato COET guión 01 construcción colectora de gaña comuna de Tomé región del Vivo que está siendo ejecutado por la empresa contratista y sea la ingeniería y construcción desde el 25 de septiembre del año 2020 con un plazo inicial de 600 días manifiesto mi preocupación por el retraso que esta obra ha tenido cuyo avance físico real informado el 26 de octubre de 2022 es de un 76% el retraso en parte debido a las intersecciones con el servicio de alcantarillado de aguas servidas ha ocasionado serios problemas de insalubridad a los vecinos que conviven con la obra producto de peraltamientos y rebals en las cámaras de alcantarillado situación que me lleva a interponer un recurso de protección en la corte de apelaciones contra sanitaria el Vivo S.A. además me resulta incomprensible la falta de coordinación entre los entes involucrados en el contrato COET guión 01 inspección fiscal asesoría inspección contratista y el Vivo S.A. donde se deberá demoler pavimento ejecutado en el contrato entre las calles Buenos Aires y Deportes en una longitud aproximada de 142 metros para el reemplazo del colector de aguas servidas por aumento de diámetro a 400 metros o milímetros milímetros de ese en relación a los puestos solicito instruir a quien corresponda realizar el mayor control supervisión y administración del contrato COET guión 01 a fin de resguardar y equilibrar plazos costos y calidad de la construcción maximizando los beneficios evitar reparaciones y reajudicaciones futuras que repercuten en una serie de complicaciones a los residentes y también al flujo vehicular de esta arteria primordial en el periodo estival lo cual repercute negativamente en la vocación turística de la comuna señor particular se despide atentamente Ivón Rivas Ortiz alcaldesa ordinario número 1862 antecedente que al alcaldicio número 9179 del 14 de diciembre de 2018 que aprueba ordenanza municipal sobre asignación y uso de estacionamientos reservados para taxis básicos y de turismo dentro de la comuna de Tomé materia solicita colaboración en fiscalización a paraderos de taxibuses básicos y de turismo tome 15 de noviembre de 2022 de alcaldesa del municipio de Tomé a señor mayor comisario de carabineros primera comisaría de carabineros de Tomé a través del presente y de acuerdo a la implementación ejecutada por parte del municipio para dar cumplimiento a la granza municipal sobre asignación y uso de estacionamientos reservados para taxis básicos y de turismo dentro de la comuna de Tomé sancionada a través del decreto alcaldicio número 9139 de fecha 14 de diciembre de 2018 y en consideración a los reclamos e indicaciones señaladas por los usuarios de los estacionamientos reservados de los distintos paraderos de taxis básicos y de turismo existentes importante colaboración en el sentido de contar con personal bajo su digno mando para que procedan a fiscalizar a los vehículos particulares que hacen uso indebido de estos espacios reservados para taxis básicos y de turismo en la seguridad que una vez más contaré con la importante colaboración de esa institución saludos de enroente a usted Ivonne Rivas Ortiz alcaldesa y respecto a los recibidos tenemos un oficio que lleva el número 4262 slash 2022 que señala el siguiente Santiago 2 de noviembre de 2022 de Nicolás Eduardo Catalán Astorga subsecretario de desarrollo regional y administrativo alcaldesa y alcalde del país como es de vuestro conocimiento con fecha 8 de octubre del presente año se publicó el reglamento número 196 del ministerio del interior y seguridad pública sobre características del cierre o de las medidas de control de acceso a calles y pasajes conjuntos habitacionales por motivo de seguridad dispuesto por la ley número 21.408 que modificó los artículos número 565 de la ley número 10.695 orgánica constitucional de municipalidades cuyo texto fue refundido coordinado y sistematizado por el decreto con fuerza de la ley número 1 de 2006 del ministerio del interior estableciendo que las municipalidades podrán autorizar la implementación de medidas de control de acceso en calles y pasajes que tuvieran un acceso y salida diferente siempre que no se limiten y entorpezca con ello en forma alguna el tránsito peatonal y en todo momento se permita el acceso a los vehículos de emergencia de seguridad pública y de beneficio comunitario dicho cuerpo legal dispuso que el reglamento consideraría una ordenanza municipal el tipo propuesto por la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo deberá contener medidas para garantizar la circulación de las personas y los vehículos de emergencia de utilidad pública y beneficio comunitario y compatibilizar el objeto de la autorización con el desarrollo de la actividad económica del sector en consecuencia por medio del presente oficio y según lo dispuesto en el artículo segundo transitorio se remiten a todos los municipios la ordenanza municipal tipo debiendo al alcalde con posterioridad a su recepción dentro de los 30 días siguientes convocará una sesión extraordinaria al consejo para conocer este asunto en caso que dicha sesión no se pueda realizar en la fecha invocada el secretario municipal certificará y citará una nueva la que deberá realizarse entre los 10 días siguientes a la fracasada si la segunda sesión nuevamente no se pudiera realizar en la fecha convocada el secretario municipal certificará dicho hecho y regirá íntegramente la ordenanza tipo remitida por esta subsecretaría si no rearticular se despide atentamente Nicolás Eduardo Catana Astorga Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo se acompaña la ordenanza propuesta y lo otro es una una invitación enviada a los consejos municipales alcaldesas y concejales en que señala que junto con se hablamos cordialmente y por medio de la presente queremos enviar la programación de nuestras capacitaciones desde noviembre del 22 relacionadas con la gestión municipal con el fin de ser dedicados a la señora alcalde y señores concejales de la ilustre municipalidad de su comuna capacitaciones que se indican en el oficio este es un oficio que manda la SECLA en relación a un cuestionario Google que se va a hacer llegar a las señores concejales para su implementación perfecto muchas gracias don Eduardo yo quiero explicar un poquito bueno de algunos oficios que considero que tengan los antecedentes la señorita concejala y señores concejales le dio lectura a nuestro secretario municipal de unas capacitaciones si alguien se interesa van a estar en la secretaría municipal a disponibilidad de cada uno de ustedes y hay un oficio que se envió a la administración de la CGE área comercial oficina Tomé donde estamos solicitando la electrificación para los loteos que recientemente fueron aprobados provisoriamente que es en el Altos del Edén Bellos Bosques Loma Alto de la Parra Valle del Edén y Altos del Edén 2 ya esto es un trabajo que han hecho los vecinos del sector junto a sus dirigentes y también junto al municipio han avanzado mucho ellos presentaron los proyectos y fueron aprobados por lo tanto hoy día lo que estamos solicitando a la CGE va de la mano también para que el día de mañana tengan su loteo recepcionado y que de loteo que eran irregulares pasen a ser loteos regulares pero ahí se hizo un trabajo del sector y quienes estaban liderando también cada uno de los sectores que hoy día ya se les entregó una aprobación provisoria también quiero informar sobre un oficio que enviamos al director de Vialidad donde les presentamos nuestro malestar por el pésimo trabajo que están realizando la empresa global que está a cargo de la administración de la ruta 150 yo de hecho lo subí a mi facebook porque de verdad que sentí mucha indignación de hecho la basura que traían acá venía desde la comuna de Penco que es todo lo que se saca en las calles ya por lo tanto fui a hablar con el director personalmente y creo que es necesario dejarlo estipulado en un oficio donde solicité que además se saque todo lo que se está colocando ahí justo donde el terreno donde vive la abuelita Yuli ya que eso no puede ser se puede ocasionar un incendio y vamos a tener obviamente resultados que después vamos a lamentar yo le entregué toda la información y ahora director quiero pedir otra carta porque la bajada de la cuesta Caracol se estuvieron talando los árboles que habían tenido problemas en una de las lluvias de las últimas lluvias pero se dejó todo en la canal ya está la tierra hay árboles parte de la tala que se hizo y eso es impresentable ya lleva mucho tiempo de hecho hay un señor de Bellavista que también me lo solicitó en el Facebook ya y aquí pedimos que por favor se le hagan las exigencias que correspondan a la empresa y que no basta solo con que saquen una multa dos multas tres multas cuatro multas sino que cuando ya la empresa no hace caso omiso de lo que le estamos exigiendo se tiene que pensar en un término contrato por lo tanto director quiero pedir vayan a sacar las fotos pero además esas fotos pedir que esta empresa no puede seguir haciéndose cargo de la administración de la ruta 50 150 porque lo están haciendo pésimamente mal y ahí las autoridades tienen que tomar las acciones yo ayer fui al sector rural camino a Yoycura la empresa que está a cargo estaba limpiando y dejando hermoso todo el sector por lo tanto lo mismo pedimos para acá y como no lo han hecho yo creo que es momento de pedir el término de contrato de la OV por favor también es importante informar de otro oficio ya eh bueno todos saben del el invierno del deslizamiento de de tierra que ocurrió en el sector de justo justo frente a la caleta que se gustó avenida la torre ya donde hay un problema que consideramos que es preocupante aquí hay un trabajo de profesionales del municipio tanto de desarrollo comunitario dirección de obras municipales emergencia y el geólogo que además ha hecho un tremendo trabajo con respecto a este informe que se le está enviando a las autoridades para que se pueda tomar algunas decisiones y ver en qué podemos apoyar porque consideramos que lo que está pasando ahí es una situación bastante crítica y que debemos de tomar cartas en el asunto se mandó un informe bastante completo a las distintas autoridades de la región del bio bio para que se pueda obviamente tomar acciones y ver cómo mejoramos esa situación porque insisto es preocupante y hay otra carta que le mandamos al ministro de obras públicas que de verdad siento que es impresentable y que esto no puede ocurrir nunca más en nuestra comuna nosotros hace bastante tiempo tuvimos una reunión con dirección de obra dirección de secretaria comunal de planificación la empresa que está ejecutando el proyecto de canalización de aguas lluvias el canal Egaña más había gente del ministerio de obras públicas y gente también representante de desvío ya lamentamos lamentamos y por eso ya ahora le mandamos una carta al ministro porque lamentamos que no se nos hizo caso ya y aquí también le pedimos al ministerio de obras públicas que tome cartas en el asunto una empresa no puede demorarse tanto no pues se pueden seguir delegando responsabilidad ya acá quienes son los mandantes de la obra del ministerio de obras públicas pero a pesar de eso nosotros hemos estado encima de la obra mandando oficios teniendo reuniones para poder evitar algunos problemas que van surgiendo y ahora es impresentable que tengan que partir un pavimento que ya se había pavimentado hace un par de meses atrás simplemente simplemente por el hecho de que Esbio no hizo la solución que tienen que hacer de las aguas servidas en el momento en que la empresa estaba ejecutando la solución de las aguas lluvia ya por lo tanto creo que habiendo tantas necesidades en la comuna con tantos tramos que se requieren pavimentar o hacer mejoramiento de calle por la cantidad de baches que tenemos hoy día se tiene que romper un pavimento que hace muy poco tiempo la empresa lo hizo porque ya había solucionado la canalización de aguas lluvias y desgraciadamente en un par de días más que insisto es impresentable va a tener que partirse ese pavimento porque es vio tiene que dar la solución de aguas servidas lamentamos que no haya un trabajo en conjunto lamentamos que no se nos haya escuchado y hoy día no nos queda otra alternativa que pedirle al ministro de obras públicas que tome cartas en el asunto pero que además las personas que están a cargo de la obra no sigan dando más tiempo porque creo que es mucho el tiempo que nuestra gente ha tenido que aceptar para la ejecución de este proyecto por lo tanto le entregamos a cada uno de los señores concejales y señoritas concejales los oficios tanto que enviamos como los que también recibimos gracias don y pasamos al segundo punto de la tabla que es cuenta de la señora alcaldesa el miércoles 2 de noviembre tuvimos una reunión con el gremio de cervecería artesanales que son tomecinas y tomecinos ya donde vamos a tener una fiesta ya que estuvimos una reunión de trabajo ya para poder ver cuando la vamos a realizar y en qué sector se había pensado en Caleta y Chimpton pero creemos que hay mejores condiciones para poder realizarla en el sector de la fábrica al interior ya está todo conversado tuvimos reunión con el administrador municipal con el director de turismo y también con las personas que están involucradas en esta fiesta que se va a realizar en el sector de Bellavista el jueves 3 de noviembre tuve un llamado del director de obras portuarias señor Armando Silva y además los dirigentes de la federación regional de pescadores artesanales para poder ver la posibilidad de construir un varadero en el sector de Coliumo quiero decir que este es un trabajo que se venía realizando en la administración anterior que me tocó liderar 2012 al 2016 y habíamos viajado con los dirigentes de Coliumo donde el ex ministro de obras públicas ya había interés de parte del ministerio bueno desgraciadamente perdí y después este tema nunca más se tocó nunca más se trabajó y consideramos que es importante retomar esta es una necesidad no solo de la comuna de Tomé sino que también de la región del Bio Bio hay un terreno disponible el cual no va a perjudicar a nadie y se está evaluando se tiene que hacer una evaluación para ver si hay posibilidades y esa información obviamente se nos va a entregar formalmente bueno ese mismo día estuve también con vecinas de la comuna que viajaron a Cañete ya a través de que gracias a través a un convenio del Servicio Nacional de Turismo las familias inscritas a través de la unidad de intervención familiar pudieron acceder al programa Turismo Familiar ya la que hemos postulado ya nos hemos adjudicado varios proyectos donde en este caso fue la familia donde iban los abuelitos las mamás los nietos a diferencia de otros proyectos que también nos hemos adjudicado y que han sido adultos mayores ya así es que agradecer el trabajo de obviamente los funcionarios municipales que han estado presentando estos proyectos pero también al Servicio Nacional de Turismo que ha habido una estrecha relación un muy buen trabajo y donde este año nos hemos adjudicado muchos proyectos también estuvo con nosotros el profesional de Sernatur Rodrigo Muñoz así es que fue un viaje bastante agradable las familias quedaron muy contentos los lugares fueron muy bonitos a los que les tocó visitar y obviamente seguir en esta senda para que nuestros funcionarios y funcionarias sigan postulando proyectos y que nuestra gente de la comuna también tenga la posibilidad de salir a disfrutar de estos paisajes maravillosos pero también de compartir sobre todo en este caso en familia ese mismo día tuve la presentación del plato de tour que se nos hizo al consejo municipal ya donde fue construido en distintos sectores de la comuna hubo un despliegue territorial tengo que felicitar a las y los organizadores que está a cargo en este caso de la dirección de turismo con los funcionarios de Secretaría Comunal de Planificación y también de Desarrollo Comunitario que han sido parte de este gran equipo y que es Dios mediante a fines de diciembre a principios de enero este plan de desarrollo turístico sería posible que lo vamos a tener disponible pero también para que sea nuestra carta de navegación que es lo que queremos hacer sobre todo y aquí debo decirlo porque estuve con la directora de Cernatur donde están también muy contentos porque sienten que este un plato tour donde ha tenido mucha participación ciudadana y lo más importante donde ha recorrido la mayoría de los territorios de la comuna de Tomé creo que va a ser único en la región estuvieron presentes la concejala Francisca Zúñiga los concejales Pablo Oliva José Mardones Alec Ávila y Felipe Romero y por supuesto también estuvo el director Horacio Hernández y los funcionarios Marcelo Lara Francisca Farfán y se me olvida algún otro funcionario para no dejar de nombrar a ninguno el joven que ayuda el geólogo exactamente Nicolás Nicolás y el Sejipundo no me olvido nadie más ¿cierto? ya Javier como nadie más Javier también estuvo presente y ha sido parte de este equipo que han salido a todos los sectores de la comuna para trabajar en conjunto con la gente y obviamente acá podemos decir que la participación ciudadana ha sido súper importante y en la tarde me fui a saludar a una vecina que vive muy cerca de acá de donde está el edificio consistorial a la señora Rosita Esther Venega Saavedra que cumplió ciento dos años ciento dos primaveras ya y obviamente le entregamos nuestro saludo ella es una ex trabajadora textil de la fábrica FIEP y ha estado además dedicándose toda su vida a su hermosa y amada familia sus hijos sus nietos nietas sus nueras sus bien nietos ya que además es una señora que está muy lúcida a los ciento dos años es increíble y además goza gracias a Dios de muy buena salud el sábado cinco estuvimos en las distintas actividades de la teletón ya que se impulsaron en nuestra comuna quiero agradecer a todos y todas y todas las personas que hicieron posible que Tomé pudiese superar la meta y que se hiciera un gran aporte a esta campaña solidaria a las y los funcionarios municipales a las organizaciones de bien público y voluntariado a las comunidades educativas que llegaron el día sábado con todos sus alumnos y alumnas a entregar su aporte a las actividades perdón a las agrupaciones vinculadas al deporte pero también a la cultura a los grupos juveniles a los animadores y animadoras los medios de comunicación a los pequeños emprendedores y emprendedores que nos apoyaron yo recién estaba conversando con la encargada de la oficina de jóvenes donde me entregó el listado para poder agradecer a través de un oficio todo el apoyo creo que el monto que logramos juntar fue mucho más de lo que pensábamos ya eso nos dejó tremendamente contentos y por supuesto a quienes estuvieron todos los días organizando este evento solidario esta cadena de amor que podemos hacer para apoyar a esta noble institución que es la Teletón así es que vamos a mandarle una carta de agradecimiento a todos y todas que estuvieron presentes y de haber podido llegar a la meta porque se habían logrado el año anterior aproximadamente 14 millones y la última Teletón que fue ante la pandemia se lograron 24 millones y nosotros este año logramos 50 y un poquito más de millones por lo tanto superamos mucho más la meta y de lo que pensábamos que se iba a juntar nos conversábamos con el director de finanzas y fue mucho más y esto no sería posible sin el aporte sin el apoyo sin ese granito de arena que se acercaron cada una de las personas de las y los tomecinos para lograr poder juntar esta cantidad de recursos que sin lugar a duda es super importante para nuestros niños niñas y adolescentes que se atienden en la Teletón y que de acá de la comuna de Tomé obviamente también tienen que viajar allá para ser atendidos así es que agradecer el apoyo a todas y todos el miércoles 9 de noviembre me reuní con las familias del proyecto bosques de Miramar ya donde estaba donde estaba presente la EPE que es Credio Hogar y que poder informarle y les estamos informando lo que significa este convenio que se firmó entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional donde ellos pueden ingresar a Servio pero además los recursos faltantes porque ahí teníamos problemas con la calle va a poder hoy día financiar el proyecto de lo que falta en el Gobierno Regional y lo más importante que estas son familias que llevan 16 años aproximadamente y que hoy día ya están viendo que se puede concretar el sueño de la casa propia de la casa digna así que les estuvimos informando que es lo que viene ahora ahora tenemos que ponernos a trabajar fuertemente en el proyecto técnico y en el proyecto social para que pueda ingresar pero además que esté ingresado puedan irse inmediatamente viendo cuáles son las observaciones para ir subsanando y poder depender de este importante convenio este es un proyecto que todos saben ya lo he informado que está en Beguilla y ahí también se dio a conocer de lo que hay que ver por nuestro árbol nativo que son los queules que hay que dejar eso como una reserva natural pero que pueda convivir con este proyecto habitacional el jueves 10 todos ustedes fueron convocados para las actividades que tuvimos con el gobernador regional ya lo recibí temprano para poder conversar sobre algunos temas que nos están preocupando sobre y que está pasando con los proyectos los altos costos de los recursos que hoy día se requieren para ejecutar proyectos que ya están aprobados nos pasó con el PMB de Rafael donde se requerían mil millones adicionales por lo tanto tuvimos que sacar rápidamente el proyecto para poder llevarlo a la Mideso al Ministerio de Desarrollo Social para poder ser reevaluado y una vez que fuera reevaluado poder devolverse al gobierno regional para que se aprobaran los recursos faltantes ya lo he dicho en reiteradas oportunidades y lo voy a seguir diciendo creo que nunca en el municipio se ha demorado tan poco el que se sacó el proyecto para ser reevaluado en Desarrollo Social aquí hemos tenido todo el apoyo en nuestro Ceremio de Desarrollo Social para ser devuelto al gobierno regional esto ya se aprobó esto fue firmado incluso el convenio y muy pronto se inicia el proceso de licitación porque tenía que ir a la Contraloría por el monto que es bastante alto entonces cuando los montos son altos va a la Contraloría y después ellos nos dan el visto bueno el convenio para que nosotros podamos hacer el proceso de licitación y esto nos está pasando con otros proyectos y también está por eso le enviamos el oficio de el estadio de Bellavista ya la empresa que se lo adjudicó al final no quiso firmar el convenio y queremos que pase exactamente lo mismo esto lo conversamos con los dirigentes de la asociación de fútbol lo conversamos con los dirigentes con el gobernador pero también con los funcionarios de la gobernación regional para que el mismo procedimiento que hicimos con el PMB de Rafael lo podamos hacer con los proyectos que entendemos que se requieren más recursos para poder ejecutar los proyectos así es que en ese sentido quedó súper claro que nos pidió el presidente de la asociación tener una reunión con todos los presidentes de los clubes deportivos para informar ya y ver más o menos presentarle una carta GAN que cuáles son los tiempos que van a tener que esperar si las cosas resultan tan parecido a lo que resultó el PMB de Rafael no deberíamos de esperar tanto si los procesos que son normales que se tiene que sacar de desarrollo social no del gobierno regional para llevar lo desarrollo social nos hace la revaluación y ahí el gobernador también nos dio todo el apoyo para que se trabaje en conjunto con desarrollo social ya así que esperamos de que va a ser muy similar al proceso que tuvimos que ver con el programa mejoramiento de barrio en la localidad de Rafael ahora eso ya pasó hoy día incluso pasa por el consejo por la aprobación de todos nosotros y esto está ocurriendo con este proyecto y con otros proyectos y no solo que tengan que ver con la gobernación regional de hecho no sé si anoche escucharon al ministro de hacienda ya donde se está aumentando siempre los proyectos por ley se podía pedir un aumento de obra que era el 10% hoy día se está pidiendo el 20% ya lo que pasa que en algunos casos es mucho más que el 20% entonces ahí es donde se tiene que ir a la revaluación ya ojalá que todos fueran el 20% para que automáticamente se les da el aumento del 20% pero cuando es más que el 20% la ley nos obliga a hacer este proceso de la revaluación y lo hicimos con lo estamos haciendo también con el estadio de Bellavista entendiendo que va a ser obviamente uno de los pocos lugares que vamos a tener en Tomé pero que si vienen otras que son panchas con pasto sintético con una muy buena iluminación con camarines y también con graderías ya después de esta reunión donde le presentamos algunos proyectos y algunos problemas que teníamos nos fuimos a la colocación de la primera piedra de la escuela especial y bueno ahí debo decir que muy muy contenta de encabezar de liderar esta ceremonia de colocación de la primera piedra de la futura escuela especial este es un gran anhelo de la comunidad todos sabemos lo que les tocó vivir a la comunidad educativa de la escuela especial donde fueron dañados por el terremoto desgraciadamente nos hicieron las acciones para que esta escuela el gobierno tendría que haberle dado una solución sino que se tuvo se trasladó a otro lugar y cuando a mí me tocó liderar la comuna la sacamos del lugar donde estaba porque tampoco era el indicado y los dejamos frente a nuestro edificio consistorial a media cuadra de la plaza pero eso no era suficiente aquí había que trabajar en el proyecto este es un proyecto que venía hace mucho mucho tiempo y que gracias a Dios cuando llegamos el gobernador me pregunta cuáles son las prioridades y le dije que una de las prioridades que le presentamos porque nos convocó a todos los alcaldes y alcaldesas de la región del Bío Bío y ahí obviamente no tuvimos duda en decir que debía ser la escuela especial y hoy día ya este sueño que 49 años de tener su casa propia su colegio propio gracias a Dios muy pronto va a ser una realidad agradecer a todos y todas que fueron parte de 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 este proceso a la comunidad educativa en general a sus dirigentes ya la señora la señora Lidia que estuvo por muchos muchos años de presidenta pero que además creyó en mí ya lo dije ese día públicamente y obviamente lo vuelvo a reiterar a veces las cosas no son rápidas como uno quisiera pero créanme que cuando se trabaja con responsabilidad cuando se trabaja en forma seria obviamente los frutos se ven y se logran se alcanzan y acá es un claro ejemplo así que me felicitaciones a toda la comunidad educativa se lo merecen y este como lo dije ese día es un acto de justicia donde le vamos a entregar dignidad a cada uno y a cada una quienes componen esta hermosa comunidad educativa de la escuela especial después nos fuimos al sector de Beguilla aquí me acompañó estuvo por supuesto la directora de la escuela especial la señora Marcela Rodríguez la presidenta del CG pasora Lidia Soazo el senador Enrique Van Rysselberg la diputada Francesca Muñoz el diputado Sergio Bobadilla las consejeras regionales Adriana Delgado y Diana González el consejero regional Gabriel Torres el concejal Felipe Romero el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Benz vecino Gonzalo Reyes y toda la comunidad educativa de la escuela especial y después nos fuimos a la bendición de maquinarias camino a Beguilla a través de la circular 33 pudimos conseguir una moto niveladora una retroexcavadora y también un camión limpia fosa que se está comprando y que pasa hoy día para su compra ya la verdad es que muy contenta entendemos que estas son maquinarias súper importantes para mejorar los caminos nosotros tenemos problemas no solamente en los sectores rurales que se supone que hay vialidad que tienen que hacerse responsable pero también tenemos muchos caminos en el sector urbano de nuestra comuna que están en pésimo estado así es que estas maquinarias obviamente empiezan ahora un trabajo que va a ser de todos los días para poder mejorar los cominos y después entregar poner el matapolvo que también pasa hoy día por el consejo para ser aprobado por cada uno de ustedes así es que agradecer a los que nos acompañaron por supuesto al gobernador Rodrigo Díaz a las consejeras y consejeros regionales que estuvieron con nosotros la señora Adriana Delgado la señorita señorita Diana González ya y estuvieron presentes también el concejal Felipe Romero el presidente de la unión comunal de juntas de vecinos Gonzalo Reyes las dirigentes del sector del santo la señora Pamela Concha y la señora Susana Basualto tuvieron también presidente del concilio de pastores de iglesia evangélica el pastor Juan Carlos Gajardo y el cura párroco de la comuna Germán Hermosilla y después nos vinimos a este salón de consejo con el gobernador regional para poder entregar los proyectos de seguridad ciudadana ya se fueron beneficiados a través de la subvención de seguridad ciudadana FNDR 2022 y lo hicimos junto al gobernador regional Rodrigo Díaz Berner y tuvimos con todas las dirigentes que obviamente se adjudicaron estos proyectos la mayoría de estos proyectos permitirán realizar un trabajo en materia de prevención del delito mediante la adquisición e instalación de cámaras de televigilancia y mejoramiento de iluminación ya la gestión de la seguridad pública ha sido y es una prioridad para esta administración y la prueba de ello es que gran parte de los proyectos que nos adjudicamos fue a través de la dirección de seguridad pública liderada por su directora la señora Karina Vera y por supuesto el equipo de profesionales que estuvieron apoyando a los dirigentes sociales yo quiero recalcar que cada uno de los proyectos que se le apoyó desde la oficina de la dirección de seguridad pública fueron necesidades de los dirigentes y de las comunidades no les impusimos ningún proyecto ellos decidieron y de acuerdo a la decisión que ellos tomaron como comunidad nosotros los apoyamos desde la dirección de seguridad pública para la presentación de proyectos y aquí todos los proyectos postulados fueron adjudicados fueron financiados ya entendiendo que debemos de también poder ir postulando a proyectos para el equipamiento y para trabajar el tema de la seguridad pública estas cámaras van a estar conectados con obviamente la 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 central de cámara que tenemos nosotros y que hay un funcionario todo el día y toda la noche supervisando fiscalizando y mirando qué es lo que pasa en nuestra comuna ya y de iluminación hace muy pocos días en el sector rural también no pude estar presente se presentó un proyecto de 60 luminarias ya con un proyecto del 2% de seguridad pública ese ya se ejecutó fue con su presidente el señor Luis Ávila del sector de rinco donde quedaron muy contentos porque también ahí para la ejecución del proyecto apoyamos mucho desde el municipio con nuestros funcionarios municipales estuvieron presentes las consejeras regionales la señora Adriana Delgado la señora Diana González y el presidente de la unión comunal de juntas de vecinos bueno por supuesto el gobernador regional todas las dirigentes de los distintos sectores de la comuna de Tomé ya que creo que fueron 21 proyectos presentados ya y después la tarde ya bastante tarde noche había una visita pendiente al club deportivo california junto al gobernador regional donde estuvimos escuchando a el club deportivo california a las familias no solamente a sus dirigentes estaban las mamitas de los niños había una escuela de fútbol que también es subvencionada por el 2% del deporte del gobierno regional y donde nos presentaron algunas demandas algunas necesidades un mejoramiento al recinto deportivo ya y ahí estuvimos compartiendo y viendo también cómo vamos a apoyar para poder lograr el mejoramiento de este recinto deportivo ya el presidente es el señor Raúl Velázquez Muñoz estuvimos frente junto con los dirigentes de ANFA Tomé que es liderado por el señor Luis Flores Matamala y donde el gobernador dio toda su disposición para obviamente apoyar esta demanda que nos presentó el club deportivo california en la tarde ya más tarde todavía más o menos como las nueve de la noche nueve y media de la noche nos juntamos con los dirigentes de la Villa Araucaria aquí todos ustedes saben hay una deuda pendiente hay un proyecto de hace muchos años fue aprobado incluso cuando yo era consejera regional cuando llegamos desgraciadamente el proyecto no estaba bien en su ejecución hay malestar de las vecinas y los vecinos y por cierto que tienen razón que es lo que hicimos nosotros y mi compromiso fue poder hacer cerrar el proyecto con el gobierno regional esto ya pasó por el consejo fue aprobado por ustedes para poder terminar dentro de los plazos por supuesto que nos exige la ley terminar este proyecto y poder entregárselo a la comunidad lo bueno de todo lo malo que en este proyecto no venía el muro de contención y nosotros se los vamos a ejecutar ya así que se fueron bastante contentos vamos a tener una reunión con la comunidad para informarle porque bueno a veces se critica a los dirigentes y es necesario también que nosotros demos la cara ya y decir cuáles son los plazos a seguir tenemos una carta que es la que se le vamos a presentar agradecer y valorar el trabajo de los dirigentes yo creo que cuando hay una hay diálogo cuando hay conversaciones cuando vienen a golpear las puertas a pesar de que nos demoramos un tiempo a lo mejor más de lo que ellos esperaban pero vamos a entregar una solución definitiva también se debe al trabajo de los dirigentes y se los dije ese día y obviamente valoré también el que hayan confiado en nosotros y en nosotras y muy pronto muy pronto vamos a empezar los trabajos para terminar esta sede que es un lugar que requieren yo creo que las juntas de vecinos así como nosotros cuando tenemos una familia necesitamos un hogar necesitamos una cosa una casa una casa propia la junta de vecinos también es una gran familia y requiere un lugar para poder reunirse ya así es que este proyecto Dios mediante lo vamos a terminar muy pronto el viernes 11 de noviembre acá en este mismo salón de consejos se me invitó para poder estar en el inicio del taller Brota Bio Bio que es un programa financiado por el gobierno regional ya y que es ejecutado por IDADE este es un proyecto que se les entrega a los pequeños emprendedores ya creo que es un millón doscientos mil pesos a cada uno lo que pedí que se les tratara de incorporar a emprendedores y emprendedoras de la comuna que no siempre reciben estos proyectos y aquí incorporamos a suplementeros suplementeras que ustedes saben lo mal que le ha ido lo pésimamente mal que le ha ido ellos están incorporados acá están también floristas y zapateros y algunos locales creo que peluqueros y también locales de de provisiones ya fueron 42 emprendedoras y emprendedores donde el trabajo obviamente de la dirección de desarrollo comunitario específicamente fomento productivo ha sido súper importante ya el que hayamos adjudicado que 42 emprendedores y emprendedoras le van a entregar no solamente los recursos para comprar insumos o equipar su emprendimiento también se les van a entregar capacitaciones las capacitaciones van a ir de la mano con los insumos que ellos están decidiendo para comprar así es que las familias quedaron muy contentas y esto va también en lo que nosotros hemos estado trabajando de apoyar a nuestros emprendedores y emprendedores locales este año le pedí a la directora de desarrollo comunitario que se nos haga un informe a todo lo que se ha entregado no sólo con recursos externos que hemos gestionado afuera de la comuna sino que también con nuestros recursos propios ya porque muy pronto viene otro proyecto que ya creo que terminó la postulación que son los fondos PROC ya que van a ser nuevamente apoyados y esto lo que más pido que no se repitan las personas para que también poder llegar a aquellos que nunca han recibido apoyo hay FOSIS que son externos que hemos estado recibiendo CERCOTEC ahora esto nuevo que es un fondo a través del gobierno regional ya y que trabaja directamente con IRADE los fondos PROC nuestros y estamos que ya se entregaron y ahora estamos haciendo nuevamente otro que ya se trabaja con la universidad católica para poder ser entregados que deberían de ser entregados a fines de este año creo que o a fines de este año no deberían de pasar por el próximo año así es que le dimos la gracia también al al gobernador a las consejeras y consejeros regionales porque creemos que esta es una tremenda oportunidad que se le está dando a nuestros emprendedores que todos saben lo han pasado súper mal y que le dimos la oportunidad a personas que entendemos requiere que le entreguemos una mano una mano amiga ya estuvieron presente la directora de desarrollo comunitario la encargada de fomento productivo la señorita Lili Castillo del departamento de inversión del fondo nacional de desarrollo regional del gobierno regional y representando a el gobernador regional estuvo la señora Olga Sánchez de la Peña y Alexander Díaz el coordinador del programa por parte de IRADE quienes ejecutan junto a fomento productivo así que también quiero felicitar a cada uno de las emprendedores y emprendedoras que se ejecutaron se adjudicaron este fondo y que sin lugar a dudas les va a ayudar a mejorar sus emprendimientos el día sábado quiero destacar el tremendo trabajo que están realizando los profesionales del municipio liderados por la Secretaría Comunal de Planificación liderados por el señor el director Feliz Quiroga y todo el proyecto y todos los profesionales que están trabajando en la actualización del plan desarrollo comunal que fue de verdad créanme con mucha mucha participación ya estuvieron los dirigentes del sector uno centro Bellavista Cerro Alegre Centenario California y El Libertador se han realizado 22 talleres ya realizados durante el año en temas como situación de la mujer y adulto mayor pos pandemia desarrollo económico medio ambiente e infraestructura ese día pudimos hacer una revisión de la gestión realizada hasta la fecha y como se enmarca en el Pladeco y en nuestro programa de gobierno comunal ciudadano la participación ciudadana es súper importante hoy día nosotros estamos trabajando con todos los instrumentos de planificación y eso nos tiene tremendamente contenta ya y por eso que es importante que cada vez que se convoquen a los dirigentes y a las dirigentes haya una real participación porque esto va a ser nuestra carta de navegación aquí va a quedar plasmado lo que nosotros vamos a construir que debe ser lo que ustedes quieren construir ya y por eso que es súper importante ya les decía ese día va a haber un instrumento que va a estar a disposición de ustedes para que también les haga el seguimiento y se preocupen de que sean quienes estén pendientes de lo que se está trabajando en el Plan de Desarrollo Comunal se ejecute ya y también los dirigentes y dirigentes son actores relevantes primero porque depende de ellos que nos entreguen sus necesidades que nos depende de ellos que trabajemos un instrumento que cuando lo vamos a ejecutar se sientan representados y no algo que pensamos nosotros encerrados en una oficina en este municipio con los profesionales se diga lo que se debe hacer en cada uno de los territorios sino todo lo contrario y por eso que hemos pedido así lo dijo también el director de CEPLA como también el señor Marcelo Lara ha sido una solicitud desde el primer momento de esta alcaldesa que se haya una participación una participación real que haya una verdadera participación ciudadana porque también a veces se convocan y no llegan ya y se nos dice pero cómo están haciendo esto si nunca se nos dijo a nosotros pero cuando nosotros convocamos no vienen afortunadamente y en esto estoy bastante optimista y contenta porque en los instrumentos que se están trabajando ha habido mucha participación ya lo dije en el Plade Tour ahora el Pladeco ya este salón estaba lleno con puros dirigentes y dirigentes sociales ya y eso obviamente nos deja tremendamente contentos y optimistas porque lo que vamos a construir es porque es necesidad de ustedes ustedes son los que tienen que decirnos qué es lo que quieren que nosotros podamos ejecutar qué obra en cada uno de sus territorios así que mis felicitaciones también a la dirección de Secretaría Comunal de Planificación a sus profesionales por el tremendo trabajo que están realizando y lo que me tiene doblemente contento que estamos llevando a cabo casi todos los instrumentos de planificación en este municipio que por mucho tiempo algunos no estaban y otros estaban obsoletos después fuimos a entregar el día sábado la tarde como a las nueve no el día viernes el día viernes estoy equivocada me salté pido disculpas pero el día viernes estuvimos nos invitaron los dirigentes del Deportivo Duca a mí como alcaldesa y al concejal Alex Ávila donde nos mostraron el proyecto que habían ejecutado que era implementación deportiva ya para una serie infantil y también femenina ya acá nos dieron las gracias y también nos dieron a conocer algunas demandas que tienen en su recinto deportivo y una que ya la solucionamos nos comunicamos con el con el presidente inmediatamente y accedió a lo que estábamos solicitando así que quedaron muy y muy contentos ahí nos muestran ahí podemos demostrar que las camisetas eran muy bonitas y además de buena calidad y además de muy buena calidad y obviamente también quiero felicitarlos porque el trabajo la solicitud que nos hicieron se ha ejecutado al 100% y eso también debemos de estar tranquilos cuando entregamos subvenciones y se ejecuta en lo que se nos pide se nota ahí también la seriedad y la responsabilidad de sus dirigentes así que felicitaciones al Club Deportivo Duca a través de su presidente que lidera el señor Marco Nova y obviamente estuvimos presente con el concejal que nos invitaron a esta actividad y estuve también en la celebración en la celebración de los 75 años del Club Deportivo Flecha ya liderada y aquí como las mujeres estamos incursionando en lugares que antes obviamente no no era de mujeres hoy día su presidenta es la señora Elizabeth Reyes Jaedo todo mi apoyo mis felicitaciones ese día y obviamente colocándome a disposición como municipio para trabajar en conjunto bueno acá también hay una serie donde mujeres incorporan y son parte de la serie infantil ya así es que eso también es importante donde no es que nos estén regalando el lugar sino que no hemos ganado no tengo duda que la presidenta se ganó su espacio y la futbolista también que además me dijeron que era muy buena para jugar fútbol así es que mis felicitaciones a sus 75 años fue un ambiente muy agradable muy familiar donde estuvimos hasta tarde y también ahí estuvimos presentes en este famoso famoso temblor que que sacudió la la región del bio bio ya no nos dimos casi ni cuenta así es que seguimos participando de esta agradable fiesta familiar ya también pasó lo mismo también pasó lo mismo así que mis felicitaciones a los 75 años de este club deportivo flecha y obviamente vamos a trabajar para el próximo año en algunos proyectos entendiendo que ya estamos terminando este año y es imposible abordarlo ya el día de ayer no el día lunes el día lunes visité talleres laborales que había un compromiso desde hace muchos meses y desgraciadamente por tiempo no había podido y que obviamente llamaban a mi jefe de gabinete preguntando cuándo va a venir la alcaldesa y el día lunes estuvimos en dos talleres laborales el de Yoicura liderado por su presidenta Nancy Jiménez y el amanecer de rinco liderado por la señora Rosa Alarcón donde lo que más querían eran presentar sus proyectos dar a conocer las subvenciones que ellos se ganan y en lo bien gastada que están en los trabajos que ellos hacen nos mostraron todos sus trabajos que además están muy hermosos donde además valoran el trabajo de sus monitoras ya nos dicen que sin sus monitoras obviamente no sería posible lo que ellos han aprendido y que este es un lugar de encuentro que para ellos es súper importante donde aprenden manualidades pero además salen de sus casas alguna es el único momento donde salen de sus casas a compartir sus penas sus alegrías pero además insistieron en que sus monitoras además tienen mucha paciencia y obviamente cumplen al mil por ciento su objetivo de entregarles conocimiento para que puedan aprender unas manualidades maravillosas que nos mostraron ese día y que ahora van a estar presentes todas estas manualidades en los encuentros que se van a hacer donde van a presentar la exposición tanto en el sector urbano como en el sector rural bueno ayer todos saben tuvimos un consejo extraordinario donde se presentó el PAB en dos mil veintitrés y que fue aprobado con cuatro votos a favor una obtención y uno en contra y la visita tuve una tuve una visita de verdad que hermosa maravillosa me llené de energía llegué con todas las energías que a veces a uno se a uno se no no me hagan ponerme por favor realizamos fuimos hicimos una visita al fondo los celechos con el señor Ricardo Cueva ellos como comité ambiental se ganaron un proyecto de FNDR ya y están haciendo un documental con respecto a este árbol tan hermoso y que es nuestro que es un árbol nativo endémico y yo quiero decir y aquí es súper importante pero le dije a don Ricardo porque él ha estudiado mucho el queble desde hace muchos años incluso estuvo trabajando con la FAO ahí encontré fruto encontré frutos de queble pero de poder seguir y yo estoy convencida además con todo lo que me informó don Ricardo que el primer árbol es de nuestra comuna nació en Tomé ya y eso en un estudio que van a hacer el comité ambiental estoy convencida que se va a demostrar científicamente que el árbol que tiene más años que ese es uno que donde yo llegué que no es el que estamos mostrando y es otro de no tiene como 25 de alto no más de cuatro no es más más de ancho más de ancho sí más son como nueve nueve pero es que es increíble es increíble de verdad y tiene 25 metros de alto ahí está el árbol más viejo de Chile porque creo y de verdad estoy súper interesada y le dije a don Ricardo don Ricardo trabajemos para hacer todos los estudios él incluso hay universidades que lo apoyen ya entonces imagínense que además podamos incorporar universidades porque estoy convencida que nadie nos puede decir que este árbol nace en la comuna de Tomé y es nuestro ya así es que yo quiero valorar el tremendo aporte el tremendo trabajo que hace el comité medioambiental hoy día que lo está liderando es el señor Ricardo Cuevas ya seguir entregando apoyo seguir trabajando con ellos es súper importante y yo creo que aquí vamos a dar una tremenda sorpresa hay han venido personas a nuestra comuna personas importantes del país a conocer estos árboles nativos ya y afuera se le da mucha importancia y yo creo que esto debe partir por nosotros nosotros tenemos varios árboles nativos que la vez anterior que vino el Ceremi de Medio Ambiente se comprometió con mi persona a traernos y los trajo ayer o antes de ayer que hubo la feria así que están arriba eso es un trabajo que vamos a hacer con cada una de las comunidades educativas creo que es súper importante trabajar también con nuestros alumnos y alumnas y y dar a conocer algo tan importante que tenemos en la comuna y también que nos apoyen que nos ayuden a preservar a conservar algo que está en periodo de extinción está en peligro de extinción ya entonces va a depender de nosotros pero sobre todo por la historia por lo que significa este árbol debemos de seguir trabajando me puse a disposición del comité ambiental y que obviamente tenemos que trabajarlo con distintas direcciones para que además de lograr que sea nuestro también declararlo patrimonio monumento nacional ya y en eso vamos a trabajar tenemos un patrimonio natural ya que debemos de seguir cuidando seguir protegiendo pero además de hacer lo que hasta ahora no se había hecho créanme que es increíble llegar al lugar porque estuvimos hace un tiempo atrás donde también hemos trabajado con un fundo que es de San José que le pertenece a la comuna de Penco ahí hay una familia que ha hecho mucho por preservar a través de mucho esfuerzo de mucho sacrificio y hemos estado ahí ya y conociendo los árboles nativos créanme que acá hay muchos árboles nativos hay muchos queules pero tremendos gigantes y de muchos años o sea nos dicen que tienen millones y millones de años por lo tanto cuánta historia ya podemos también entregarle a nuestros niños nuestras niñas este es un tema que también lo vamos a trabajar con educación vamos a tener una mesa de trabajo con el comité comunal ambiental con educación con nuestro administrador municipal para ver algunos temas y dejar también recursos entendiendo que cuando queremos hacer cosas tiene que estar la disponibilidad o salir a buscar recursos afuera ya pero vale la pena vale la pena y hay mucho material don Ricardo tiene mucho mucho material y podemos seguir construyendo mucho mucho más creo que se lo merece creo que vamos a hacer un tremendo trabajo colaborativo del que comenzamos a hacer pero creo que podemos hacer muchas más cosas ya y lo que les dije a ellos ayer vamos a pelear para que nadie diga que el queule es de sus comunas sino al contrario lo vamos a demostrar con hechos concretos que el queule está en la comuna de Tomé y que fue acá donde nacen los primeros queules en Chile y créanme que me dejó con mucha energía muy contenta y que ganas de ir a otro lugar a conocer porque Tomé está rodeado de queules y es por hoy toda mi cuenta gracias disculpen si me demoré traté de colocar lo menos posible porque debería también leer las cuentas cuando hay alguien que me representa como alcalde subrogante pero creo que terminaría muy tarde ya así es que vamos a pasar inmediatamente al cuarto punto de incidentes y tiene la palabra la concejala Zúñez muchas gracias presidenta agradecemos su breve cuenta o no tan breve pero necesaria siempre es necesario informar a la comunidad quisiera partir saludando a mis compañeros concejales a los directivos que nos acompañan pero sobre todo nuestra comunidad quiero también mencionarle a mis compañeros que en este punto de incidente hay que recalcar que hoy 16 de noviembre es el día de la diversidad por lo tanto considero relevante seguir avanzando en esta materia ya hemos dado pequeños pasos pequeños pasos pero significativos por ejemplo cambiándole el nombre a nuestra comisión que era comisión de mujeres y que hoy se llama comisión de género diversidad y derechos humanos pero no es suficiente urge avanzar en la implementación de una oficina de la diversidad que pueda establecer un trabajo coordinado con salud y con educación ayer bueno lo revisará después usted tome nota presidente ya no es lo mismo pero es mejor ayer se aprobó orden por favor ayer se aprobó el plan de educación municipal en este consejo plan que no contempla ninguna acción que proyecte trabajo por una educación no sexista que acoja la diversidad en plenitud ni mucho menos que establezca la implementación de la LIC la ley de identidad de género plan que suprime una cantidad importante de horas a los docentes de nuestra comuna plan que no fue discutido en plenitud con sus gremios con las comunidades educativas de manera tristamental ya que la instrucción que se dio fue que solo revisaran y analizaran un objetivo estratégico me pregunto que hubiese sucedido porque no lo sabemos información que solicité en la comisión de educación que presido si todas las comunidades educativas que lo analizaron hubiesen de acuerdo a esa instrucción analizado solo un objetivo o el mismo objetivo estratégico no lo sabemos pero si tenemos claro y lo mencioné el día de ayer que ninguna comunidad educativa que lo analizó lo analizó en plenitud por lo tanto difícilmente se iban a recoger las observaciones a cabalidad sobre el documento quiero manifestar como presidenta de la comisión de educación mi solidaridad con los docentes que se ven afectados por la supresión de horas de los distintos establecimientos educacionales pero sobre todo solidarizar con nuestros estudiantes porque en definitiva son ellos quienes se ven afectados cada vez que a un docente se les suprimen horas ya sean por cambios curriculares o por otras definiciones que muchas veces son arbitrarias creo que esa no es la forma de fortalecer la educación pública ni mucho menos el trato que deben tener los docentes de nuestra comuna manifiesto lo dije el malestar del gremio AFEMIA-PAPUEM por la aprobación de este plan ya que sienten que año a año se discute este documento y año a año definen invierten tiempo para su reflexión para su discusión pero que finalmente sus observaciones y sus aportes no son considerados me preocupa que esta sea la forma de planificar el futuro de la educación de nuestra comuna siguiendo con educación vuelvo a solicitar por cuarta vez y lo haré por quinta por sexta y todas las veces que sean necesarias solicito un informe sobre los avances del concurso de la dirección del departamento de educación también y pasando a otro tema tuvimos hace algunos días la primera sesión de la comisión de inclusión yo saludo la discusión que se da en ese espacio pero creo que es necesario también avanzar en planificación pero sobre todo en actualización del lenguaje de nuestros funcionarios municipales lo mencioné en ese espacio la planificación es esencial para avanzar de manera consciente y consecuente con los discursos que se mencionan muchas veces quiero proponer compañeros concejales alcalde protocolar en este momento que se trabaje y se levanta una propuesta para la implementación de una señalética con sistema braille al ingreso del edificio consistorial y todas las dependencias municipales también ayer tuvimos comisión de tránsito y realicé una propuesta dado que se está revisando la ordenanza de estacionamientos de taxis y dado que vamos a abrir esta discusión cuestión que agradezco porque hay que hacer una revisión a todos estos instrumentos municipales realicé una propuesta que consiste en recoger la opinión de los usuarios por lo tanto va a ser importante establecer los mecanismos de recepción de esas organizaciones de esas observaciones a través de organizaciones solicito que se pueda también realizar un trabajo en conjunto con la unión comunal de juntas de vecinos para establecer mecanismos de participación con cada una de las unidades vecinales y en materia de tránsito presidente solicitar a petición de los vecinos y vecinas del sector florentina que se realice la demarcación de un paso peatonal que conecte el pasaje Lingue con la calle Caracol también quiero insistir de aquí hacer el llamado fuertemente a nuestro secretario de planificación poder levantar un proyecto de mejoramiento del adoquinado creo ya perdí la cuenta cuántas veces lo he realizado hemos visto que esta dirección de planificación tiene o ha avanzado fuertemente en el levantamiento de proyectos eso nadie lo puede discutir sin embargo el transitar de nuestros adultos mayores en función de mejorar también nuestros barrios patrimoniales es importante porque estamos avanzando tenemos un plan de cultura y patrimonio que hay que implementar tenemos un plan de eco que en el cual se está trabajando viene prontamente el plan la actualización del plan regulador comunal por lo tanto las calles con adoquines en nuestra comuna son fundamentales porque porque justamente en esos sectores en donde hay adoquines viven y residen y viven en el barrio porque lo transitan a pie una gran cantidad de adultos mayores por lo tanto por lo tanto vuelvo a solicitar al presidente por su intermedio que esta administración haga eco de esta propuesta que no tiene otro fin más que mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos hay que mejorar el adoquinado y vuelvo a proponer que se decrete como elemento patrimonial el adoquín en nuestra comuna para también resguardar y poder sancionar a aquellas personas que por algunas modificaciones remueven los adoquines o los sacan o los roban o también los dejan tirados ¿ya? y también para saber e inventariar cuando hay mejoramientos de lo hemos visto con Felipe en terreno mejoramiento de las veredas en donde las soleras que antiguamente estaban en las veredas también tienen un gran valor patrimonial ¿ya? y todos esos elementos hay que resguardarlos así es que solicito y propongo este consejo municipal con mucho ahínco que trabajemos en una ordenanza que proteja y que resguarde aquellos dos elementos patrimoniales finalmente en materia cultural lo voy a presentar porque fue parte de la discusión de una comisión de cultura solicitar que la pantalla que está instalada y esto lo conversamos con Pablo y con Felipe que la pantalla que está instalada en el edificio consistorial en el frontis sea trasladada al centro cultural y que en su efecto si no es posible que se proyecten allí las actividades culturales que se realizan en el centro cultural porque lo que no podemos tener son elementos que estén en desuso o que no por el proceso por la no mantención se pierdan porque son recursos que se pierden mi palabra presidenta muchas gracias gracias concejala tiene la palabra el concejal oliva muchas gracias presidenta bueno primero como de costumbre saludar a toda la comunidad que sigue esta transmisión a los vecinos y vecinas también los que siguen la retransmisión a través del canal comunal saludar a los distintos funcionarios y funcionarias que siguen atentos el consejo municipal como también al consejo municipal en su pleno para iniciar mi incidente el día de hoy quiero partir haciendo mención a algunos oficios que he ingresado y que le quiero dar como una cierta prioridad de acuerdo también a algunos sucesos que he considerado un poco grave que han ocurrido pero voy a partir también haciendo mención con lo que menciona al término de su intervención mi colega Francisca Zúñiga donde también efectivamente lo conversamos en una comisión y lo oficie y lo ingresé vía oficina aparte el día 10 de noviembre donde genero la misma solicitud que efectivamente se pueda determinar también el estado actual de la pantalla no tiene sentido que se bien esté ahí sufriendo las consecuencias del mal tiempo el desgaste natural y la falta de mantención y lo que planteamos que como dijo mi colega es que puede hacer una retransmisión de lo que ocurre en la Casa de la Cultura esto lo sustentamos principalmente porque hay actividades en la Casa de la Cultura de muchas organizaciones que tienen una capacidad convocatoria sumamente alta y que incluso en ocasiones las butacas no dan capacidad para ver los espectáculos y también una buena forma de atraer y mostrar lo que ocurre al interior del Centro Cultural que efectivamente tiene vida de lunes asado prácticamente sería la retransmisión ¿no es cierto? de lo que ocurre en la Casa de la Cultura o de lleno evaluar también un nuevo proyecto un nuevo futuro donde la pantalla pudiese estar de forma definitiva que tampoco descarto que sea una opción un poco descabellada que preste alguna utilidad dentro del Centro Cultural ya que frente al edificio todos sabemos que lleva años al menos un par de años sin prestar ninguna utilidad a la comunidad respecto a otro oficio que ingresé que también alcaldesa lo conversamos junto al director del hospital en la reunión que tuvimos cuando nos entregó el informe respecto al escáner y a la a la demanda que tenía y su capacidad de carga que no estaba completa por lo demás y que nos dejó bastante tranquilos y tranquila solicitamos vía escrito que en la calle portal entre Bambach e Ignacio Palma se pudiese evaluar la posibilidad de decretar estacionamiento reservado para funcionarios y funcionarias del hospital esto también como medida de mitigación como medida transitoria entendiendo que nuestra comuna se encuentra aún con muchas intervenciones y que han existido denuncias ciudadanas por lo demás lugar respecto a que las calles las veredas cercanas al hospital están siendo utilizadas como estacionamiento naturalmente esto es producto de la falta de estacionamiento que existe en la comuna de la gran congestión vehicular pero creemos que puede ser una medida para mitigar este impacto y que pueda prestar utilidad a algunos funcionarios y funcionarias que este sector pueda ser decretado como estacionamiento para los trabajadores y trabajadoras del hospital el tercer oficio que quiero mencionar que el que me parece mucho más preocupante tiene relación con un corte de rejas de protección peatonal en el cementerio 1 y voy a leer parte del oficio que ingresé hace muy poco tiempo la dirección de tránsito cerró con rejas de seguridad peatonal el cruce acostumbrado frente a las puertas del cementerio 1 por un tema de seguridad vial ya que el cruce peatonal demarcado en el suelo llevaba a una calle de adoquines que se usa informalmente como estacionamiento es decir que no otorga ningún tipo de seguridad peatonal para subsanar eso se crearon dos cruces peatonales debidamente demarcados y señalizados 50 metros más arriba y 50 metros más abajo aproximadamente desde el que había antes es necesario señalar que los cruces peatonales y los pasos de cebra por normativa deben contar con veredas y refugios centrales 6 grados de la calzada de manera tal que los peatones que se encuentran protegidos al iniciar o al finalizar el cruce esto generalmente es provisto por la solera y de distinto nivel de la calzada y vereda pero también puede lograrse con tachones y soleras sobrepuestas ninguno de estos se encuentra al otro extremo del cruce peatonal improvisado que se creó al cortar la reja las vallas de protección y con ello destruirla frente a la entrada del cementerio creando así un riesgo vial gigantesco esto yo lo conversé con el director de tránsito lo conversé con el director de obra lo conversé con la directora de operaciones y efectivamente todos coincidimos que se está generando una situación de riesgo muy alta ya que los automovilistas advertidos de los nuevos cruces que están 50 metros más abajo o 50 metros más arriba debido a la señalización que les dice que ahí hay un cruce peatonal no tienen como saber de buena esa primera que la reja de seguridad afuera del cementerio fue cortada y que los peatones pueden acceder y cruzar sin ningún recuerdo incluso pensando que es un cruce autorizado hoy día a las 8 y media un cuarto para las 9 de la mañana pasé por ese lugar y me encuentro con la sorpresa de que el sector que está arrancado y que fue arrancado por la dirección de operaciones por lo que me comentó la directora por instrucción naturalmente de la administración tiene una una cinta de peligro ¿quién logra ver esto? que no solamente le estamos dando una señal a la comunidad de que puedan cruzar por ahí sino que también este mismo consejo municipal aprobó los recursos hace aproximadamente un mes dos meses para instalar esas vallas hubo una discusión súper interesante con la dirección de tránsito con algunos concejales incluso aquí en el seno del consejo donde por qué no podía existir ese cruce peatonal afuera de la entrada del cementerio y por eso la dirección de tránsito decreta dos cruces peatonales hacia arriba del cementerio y hacia abajo 50 metros aproximadamente pero mágicamente de un momento a otro por instrucción de esta administración se corta un bloque se pierde la garantía de la reja y estamos generando las condiciones para que cualquier vecino o vecina pueda cruzar pensando que es un cruce habilitado y correr las consecuencias que esperemos que no ocurra por eso alcaldesa yo le quiero solicitar que en el tiempo menor posible se pueda cerrar esa reja nuevamente asumiendo que se pierde la garantía pero no corramos el riesgo que algún vecino o alguna vecina de forma natural intente cruzar por ahí y los vehículos al no tener ninguna señalización pueda ocurrir un accidente que yo sé que ninguno de nosotros y nosotras queremos que ocurra pasando a otro tema relacionado a turismo me gustaría saber si es que ya se inició el proceso de reclutación o reclutamiento de los promotores y promotoras de turismo esto lo señalé hacia algunos consejos municipales anterior que me preocupaba porque lamentablemente el año pasado hubieron muchas quejas de parte de vecinos y vecinas de la comuna que tenían rubros turísticos que efectivamente se acercaban a los módulos de turismo y el personal que estaba contratado no contaba con la expertise o con el conocimiento respecto a la oferta misma turística que entregaba la comuna yo estuve averiguando con el director de turismo y consultando que en procesos anteriores años anteriores se generaba como una especie de prueba de preselección donde se buscaban las competencias mínimas orientaciones respecto a la comuna donde quedan los principales playas las calles principales etcétera y me gustaría saber o me gustaría que este año se utilizara un método similar para por lo menos tener como un nivel de conocimiento mínimo respecto a nuestros promotores y promotoras de turismo en la temporada que ya prácticamente está iniciada sobre turismo también y vinculado a tránsito estoy sumamente preocupado y ya no sé a quién más consultarle porque el día 27 de diciembre del año pasado ingresamos un oficio solicitando bicicleteros en la comuna estos bicicleteros si bien pasaron tres, cuatro meses hasta que contó con la aprobación de la alcaldesa y esta solicitud baja a las direcciones para que puedan ser ejecutadas hoy en día ya prácticamente nos encontramos mediados de noviembre y no existen los bicicleteros en la comuna lo he consultado también con profesionales de tránsito me dicen que existen problemas con las licitaciones que los valores van subiendo pero en realidad no tengo información concreta de cuál es el estado actual y si es que efectivamente esto se va a concretar o no es importante señalar que los bicicleteros su función es clave dentro de una comuna turística sobre todo una comuna que tiene una alta congestión vehicular como la nuestra fomenta el deporte empodera también a los peatones sobre la ciudad y de a poco vamos desplazando la presencia de los automóviles y por eso generar las condiciones para que los ciclistas y las ciclistas puedan disfrutar no solamente de recorridos recreativos sino también funcionales hay muchas personas que dentro del centro Tomé incluso de algunos cerros van a su lugar de trabajo en bicicleta aquí en el municipio existen bicicleteros que normalmente están ocupados en su ochenta noventa por ciento de capacidad eso significa que hay usuarios hay vecinos y vecinas que ocupan este medio de transporte así que por eso alcaldesa les solicito que ojalá puedan tener claridades porque efectivamente ya ha pasado prácticamente un año y no sé en qué está el proceso de compra muchas gracias gracias consejal dos cosas le vamos a pedir al director de tránsito que me envíe un informe con respecto a lo que ha estado consultando el consejal Oliva ya efectivamente hace bastante tiempo con respecto a los bicicleteros la última vez que yo conversé con respecto a la instalación de los bicicleteros que estaba en proceso de licitación ya entonces vamos a pedir que formalmente nos responda y nos envíe un oficio y con respecto a el corte de rejas de protección en el cementerio número uno bueno acá el concejal romero el concejal mardones habló mucho con respecto a este proyecto y que consideraban impresentable lo que ocurrió ahí porque incluso un poco antes habían puesto los pasos de cebra para que la gente pudiese pasar en ese mismo lugar después se cierra todo y aquí hay un tema que se tiene que trabajar y conversar y le he pedido a los directores que cuando se hacen proyectos se tienen que socializar ya porque al final la señora me delegaba a mí la responsabilidad que yo no quería yo incluso les dije a los directores ya o sea perdón a los concejales cuando conversaron conmigo por este mismo tema pero quiero decirle que pedí antes de ayer que se cerrara y esto se cerró concejal ahí está la foto yo se la puedo mandar para que después de esta reunión usted vaya allá y vea que no estoy mintiendo ya esto se cerró hoy día en la mañana ya y están preparando un proyecto entre Secretaría Comunal de Planificación y Dirección de Obras para poder hacer estacionamientos vereda y el cruce de peatonal queda ahí donde siempre había estado toda una vida ya pero se cerró yo le voy a mandar la foto bueno porque también estaba preocupada pero también la misma gente decía cómo se le ocurre encerrar esto ya entonces aquí también que cuando se ejecuten proyectos que por favor se socialice con la gente donde se van a ver involucrados ya para resolver el problema como corresponde y ya lo están haciendo ejecutando este proyectito que es algo pequeño pero que se requiere para que y lo está haciendo obras con ustedes Secretaría Comunal de Planificación para que lo se puede ejecutar lo más rápido posible entendiendo que hay que dar una solución también a las personas que están ahí con su emprendimiento ¿ya? Presidenta si me permite bueno yo le quiero agradecer que efectivamente se puede haber cerrado esas vallas porque lo conversé debidamente con los directores que pudiesen haber estado involucrados y ellos me mencionan que más allá de que hoy día se haya cerrado o no de que igual se cometieron irregularidades porque para poder generar habilitar un paso peatonal tiene que ser debidamente decretado y debidamente señalizado entonces agradezco que se haya cerrado pero mi consulta es y también reconozco la importancia que usted menciona de que los proyectos tienen que ser socializados con la comunidad y eso creo que debe ser un principio que debería primar siempre pero como popularmente no se puede poner ¿no es cierto? la carreta delante de la yunta de Huey entonces lo esperado en este caso era que se generaran las condiciones ¿no es cierto? de infraestructura de esta isla frente para habilitar el paso peatonal como históricamente lo ha hecho la comunidad pero una vez teniendo resuelto ¿no es cierto? el tema de la solera no de la forma que se hizo porque de la forma que se hizo fue regular de la forma que se hizo fue completamente regular sobre todo cuando la misma dirección de tránsito había decretado que los cruces estaban 50 metros más abajo y 50 metros más arriba eso presiente yo no quiero estar en polémica pero creo que desde un comienzo nos hicieron bien las cosas ya y esto ojalá que nunca más vuelva a repetirse ahora lo que yo puedo decir es que también que la gente entienda que a veces yo puedo tener la mejor voluntad de querer apoyarlo de querer ayudarlo pero hay cosas que no se pueden hacer y obviamente insisto esto no entiendo por qué se pintaron los pasos peatonales y después eso se iba a cerrar con rejas y eso es lo que toda la gente nos preguntaba entonces se cometieron errores ya de mucho antes de que comenzara el proyecto pero esto está cerrado en estos momentos y se está trabajando en el proyecto definitivo para dar solución y poder también porque no tiene sentido si los autos se estacionan ahí tengan que dar una tremenda vuelta por los lados y esa es una discusión y yo no encontraba la razón cuando conversamos con los concejales tanto el concejal Mardones como el concejal Romero o sea igual creo que debió haberse hecho mejor y mejores como lo vamos a hacer ahora ya tiene la palabra el concejal Mardones gracias alcaldesa saludar la presidenta saludar al pleno del consejo municipal a los directores y directoras municipales funcionarios y funcionarias municipales y a la comunidad Tomecina integrada a los distintos medios de comunicación social primer punto hacer alusión presidenta providencia 8930 ingresada a oficina de partes con fecha 7 de noviembre del 2022 por parte de la agrupación de taxis colectivos compuesto por la línea nueva generación y sociedad de transportes Tomea Alto limitada con recorrido del centro de Tomea hacia Tomea Alto solicitando tres puntos en específico que permitan mejorar la calidad del servicio a la comunidad primer punto rebajar la altura del lomo de toro en calle Nogueira a la altura del colegio Guillermo Velasco ya que los vehículos demasiado bajos chocan con esta estructura vial y con el vehículo con carga completa de pasajeros a veces se realizan maniobras peligrosas y generan un riesgo de axila segundo punto asignación de un espacio exclusivo para hacer maniobras de salida a las afueras del Cefán Alberto Reyes ya que por ser una calle sin salida los vehículos al entrar a dejar pasajeros que en su mayoría son usuarios adultos mayores y requieren ser aproximados lo más posible a las puertas del Cefán donde posteriormente no es posible dar la vuelta en vehículo teniendo que ejecutar la salida en posición reversa por aproximadamente unos 30 metros donde recién es posible realizar la maniobra de volver a direccionar el vehículo solicitar un espacio lo más cercano posible a la puerta de acceso al Cefán para dejar a pasajeros principalmente adultos mayores y poder realizar la maniobra de evolución nuevamente a la avenida principal tercer punto reparación de baches del puente de calle Serrano entre Riquel Minogueira cuyos grandes eventos generan desperfectos en los vehículos y si no se actúa rápido a mediano plazo va a entrar a un presoso de deterioro aún mayor segundo punto solicitar Presidenta el apoyo para la organización de la primera feria medioambiental deportiva de la agrupación de trekking tome aventura y siempre relacionada a temas de cuidado y protección del medioambiente y requieren por parte del municipio permiso para su funcionamiento el día sábado 26 de noviembre de 11 a 16 horas mesas y sillas para 10 están autorización para red eléctrica telón para poder realizar proyección de imágenes creo que es oportuno siempre que actividades realizadas por organizaciones que siempre han desarrollado un compromiso comunitario en este caso en particular tome aventura limpieza permanente de playa actividades de esparcimiento caminatas con recorrido por distintos lugares de connotación turística o patrimonial invitando en forma permanente a conocer nuestra comuna disfrutar de nuestros parajes naturales siempre velando por la defensa de nuestro ecosistema marino medioambiente y patrimonio local merecen siempre una oportunidad de difundir esta noble labor en beneficio directo de nuestras comunidades locales por lo cual solicito tanto usted presidenta poder apoyar esta importante iniciativa privada pero de interés público también quiero echar la oportunidad de alcaldesa me llamó en la mañana el encargado de relaciones públicas Fran Pérez que este tema va avanzando en forma significativa lo cual agradezco la deferencia de Fran Pérez y de la administración municipal tercer punto presidente me envió don Mario Vidal jefe provincial de vialidad subrogante carta dirigida a la superintendencia de electricidad y combustible SEC dirigida por el jefe de departamento de conservación regional vialidad región del vio vio con copia de usted alcaldesa en la cual se envía un listado de relocalización de postes del alumbrado público y en la comuna de Tomé se hace mención al risco 2 el espino desde el kilómetro 2,62 hasta el kilómetro 5,32 cuyo estado es de mezcla asfáltica por ejecutar y se refiere a 13 traslados de postaciones eléctricas y el sector de Bellavista el Espino lo cual tiene pavimento ejecutado en uso y se necesita la relocalización de 11 postes del alumbrado público también perteneciente a la comuna de Tomé solicitando a la SEC que este sublistado aproximado de la necesidad de traslado de postaciones es pertinente que se considere una reunión en terreno para definir con exactitud la cantidad de postaciones a trasladar donde participe personal de vialidad oficina provincial y encargado de seguridad vial y personal de la compañía eléctrica por otro lado se señala que si no existe la voluntad del traslado de las postaciones en los tiempos adecuados lamentablemente nos veremos en la obligación de no intervenir caminos que tengan postaciones de compañía eléctrica en nuestra faja vial ya que no existiría la certeza de su traslado para generar la mejora y las condiciones de seguridad adecuada para los caminos firma este oficio don Roberto Carrasco jefe del departamento de conservación y administración directa del ministerio de obras públicas y corresponde al proceso número 164 7729 va dirigido con copia a usted alcaldesa y al alcalde de Cabrero que en alguna de las rutas tienen el mismo inconveniente y solicitan el apoyo para que en conjunto se pueda acelerar este proceso de relocalización de los postes del alumbrado público mejorar los caminos del sector rural y mejorar la calidad de vida del rinco 2 y Bellavista del Espino cuarto punto debido a la pandemia del coronavirus las autoridades decidieron extender la validez de las licencias de conducir para evitar aglomeraciones en las municipalidades de esta forma la renovación del documento quedó para más adelante en específico la ley 21.428 publicada el viernes 4 de marzo del 2022 determinó una extensión de la vigencia de las licencias de conducir que vencían el 2020 2021 y 2022 pero esa extensión finalizará pronto ya que tal como lo señala el diario oficial de la República de Chile la vigencia durará hasta el próximo año según se detalló en dicha publicación la fecha de vencimiento se extenderá hasta el día y mes señalado en el documento pero el año 2023 en dicha fecha será necesario aplicar la renovación correspondiente como se hacía antes de la pandemia un ejemplo de lo anterior es que si en el documento se indica que dura hasta el 15 de marzo del 2020 la fecha real de vencimiento será el 15 de marzo del 2023 a puerta de cumplir el año 2022 sería conveniente Presidenta difundir y socializar este tema para que en forma gradual a contar del 1 de enero del 2023 la gente en forma ojalá ordenada pueda concurrir a la dirección de tránsito y poder renovar su licencia de conducir evitando en lo posible aglomeraciones ante la inminente finalización de las prórrogas de las licencias cuyo vencimiento fueron en los años 2020 2021 y 2022 ante lo cual es un imperativo legal la renovación gracias para no tener inconvenientes solicitando ahora en el sitio web de la municipalidad o presencialmente la dirección de tránsito es importante la difusión del término de la extensión de licencia de conducir para evitar situaciones incómodas o eventuales infracciones a los usuarios de este servicio como también de aglomeraciones y de ingresos para las arcas municipales último punto presidente la violencia y el acoso escolar incluido el ciberacoso son frecuentes y afectan a numerosos niños niñas y adolescentes los estados miembros de la unesco a la cual pertenece nuestro país designaron el primer jueves de noviembre de cada año como día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela incluido el ciberacoso reconociendo de este modo que la violencia en el entorno escolar bajo todas sus formas atenta contra los derechos de niños niñas y adolescente la salud y el bienestar la unesco hace un llamado a los estados miembros asociados de las naciones unidas otras organizaciones internacionales y regionales interesadas así como la sociedad civil incluida las organizaciones no gubernamentales las personas y otras personas interesadas a prestar ayuda en la promoción organización y celebración de este día internacional creo importante la sociedad que hoy vivimos con aumento de la violencia en los escolares hacernos cargos preocuparnos y fundamentalmente ocuparnos como país como sociedad y como comuna de generar espacios de convivencia tolerancia acuerdos negociaciones que día a día permitan una mejor y sana convivencia de la comunidad escolar la idea prioritaria es sensibilizar a las personas a escala mundial acerca del problema de la violencia en línea y el ciberacoso sus consecuencias y la necesidad de ponerle fin también hacen un llamado a los alumnos padres y madres los demás miembros de la comunidad educativa las autoridades encargadas de la educación y los diversos sectores asociados incluido el sector de las tecnologías a ponerle atención a esta problemática para incitarlos a contribuir como sociedad en su conjunto a la prevención de la violencia en línea con miras a garantizar la seguridad y el bienestar de niños niñas y jóvenes Tim Fields fue un activista británico contra el acoso escolar trabajó en la industria de la computación durante 19 años hasta que tuvo que dejar de hacerlo por sufrir un severo acoso laboral escribió muchos libros con respecto al bullying y una de sus frases señaló lo siguiente nunca seas maltratado en silencio nunca te permitas a ti mismo ser una víctima no aceptes que nadie defina tu vida defínete a ti mismo cuidemos a nuestros hijos hijas y adolescentes luchemos contra el bullying ese cáncer que corroe a las sociedades y provocan un enorme daño a la salud mental física y emocional de todas las personas reflexionemos revisemos nuestro actuar y valoremos a todos los seres humanos gracias presidente muchas gracias concejal por su muy buena reflexión tiene la palabra el concejal Ávila gracias presidenta saludar a todos los vecinos y vecinas que nos ven por las diferentes plataformas municipales a usted presidenta al equipo que la acompaña y a los compañeros concejales gracias concejal bueno el primer punto ya ha mencionado usted su cuenta presidenta pero quiero hacer mención a algo igual que importante si bien es cierto la actividad propias de la alcaldesa se publican en las redes del municipio pero me parece que también sería importante que las actividades donde las representan a usted alcaldesa los diferentes funcionarios del municipio también sean publicadas en la página del municipio ayer tuve la oportunidad de compartir una actividad con las coordinadoras de los talleres laborales un cierre de un proyecto del gobierno regional y así otras actividades también donde también me han acompañado diversos funcionarios como también la directora de IDECO en altas actividades y sería importante que estas actividades también sean reconocidas y se grafiquen en las páginas del municipio como segundo punto presidenta la delegación municipal de Coliumo comenzó funcionamiento aproximadamente en abril del presente año ha realizado un gran trabajo territorial con diferentes organizaciones del sector y hay dos puntos importantes que me gustaría que se agilizaran los procesos uno principalmente con la falta de la instalación del internet en la propia delegación y otro punto es la falta de un letrero de identificación en la delegación ya que actualmente se encuentran arrendando un local pero no tiene ningún letrero de identificación que señale que esa casa es de la delegación municipal de Coliumo y también del mismo punto los baños públicos en la playa de los morros existe un ofrecimiento de parte del restaurante El Calipso y sería importante concretarlo considerando que comenzamos la temporada de verano y la habitación de las playas que comienza el primero de diciembre próximo También en temas de turismo presidenta consultar respecto al módulo de turismo de la plaza de armas si efectivamente se va vamos a contar con módulo de turismo de la plaza de armas caso contrario poder instalar un stand informativo en el hall del municipio ya que para los turistas es difícil poder acceder al quinto piso donde actualmente está la dirección de turismo Cuarto punto presidenta yo sé que ustedes ya lo tienen conocimiento su jefe de gabinete igual pero solicitar a través de un oficio del municipio o desvío reparación de pavimento hundido en calle el orcócrán a la altura del once cincuenta y dos quinto punto presidenta voy a mencionar un tema importante para la protección actualmente de los funcionarios municipales la semana pasada tuve fui testigo de un de una problemática que sufrió una funcionaria del municipio y en esa en ese momento tuve la disposición de tener vehículo municipal y bueno ella tuvo unos problemas médicos y fue trasladada al hospital de Tomé por supuesto que tuve la disposición de de facilitar el vehículo que en ese momento me ha infacilitado para poder llevarla pero considero que sería importante tener en el municipio una una sala de atención para el funcionario para en caso de una sala de espera para el funcionario en caso que cuando ellos tengan algún accidente algún problema puedan esperar antes de ser trasladados al al servicio médico sería importante contar con ese espacio para nuestros funcionarios municipales otro punto presidenta solicito el pintado del paso de cebra en cruce Ernesto Riquelme con Diego Portales también en Diego Portales con Ignacio Palma esto es en el sector centro de la comuna a una cuadra del municipio Ernesto Riquelme que está aquí atrás a una cuadra con Diego Portales y Diego Portales con Ignacio Palma que está afuera del liceo industrial otro punto presidenta poder realizar limpieza de maleza en plazoleta ubicada en Valle de los Tilos ahí existe una plazoleta que actualmente es muy recurrida por los vecinos donde hay juegos pero es importante poder realizar una limpieza bueno ya lo hemos visto también en las redes sociales todos los eventos que se encuentran en específicamente en calle Manolmón para que también poder desde la dirección de operaciones poder reparar esta situación que afecta a hartos automovilistas que transitan a diario por la calle Manolmón también presidenta poder oficiar desde el municipio a ESVIO para la revisión de las cámaras de alcantarillado lo hemos encontrado en reiteradas oportunidades con problemas en las cámaras y también en esta oportunidad quiero reconocer porque el día sábado fue un un rebarse de alcantarillado que comúnmente lo estamos viviendo pero quiero reconocer la labor de Sergio Valenzuela ya que el día sábado se hizo un rebarse de alcantarillado en Rancho Blanco y inmediatamente llamó a ESVIO y fueron a reparar la situación durante la tarde en el sector de Rancho Blanco pero sería oportuno también pedir a través de un oficio a ESVIO para hacer una revisión de todas las cámaras ya que constantemente estamos teniendo estos inconvenientes también presidenta desde la dirección de operaciones solicitar máquina para el mejoramiento del camino que colinda con San Germán y permita acceder a Carlos Mann específicamente para llegar hacia la escuela del sector y termino mis incidentes entregándoles un saludo a todos los dirigentes de la Unión Comunal de Adulto Mayor que están cumpliendo 22 años de vida así que un saludo para todos ellos y reconocer su gran trabajo que han realizado a lo largo de todos estos años muchas gracias muchas gracias consejal sumarme a las palabras a nuestros queridos dirigentes y dirigentes de la Unión Comunal de Adultos Mayores solo informar que con respecto a la solicitud de la delegación eso se está haciendo debería de pronto estar ya regularizado tanto la instalación del internet como que hay ahí uno no estamos colocando placa pero si se manda a hacer un lienzo y se pone delegación de hecho creo que antes de ayer le pedí al director de o sea no antes de ayer hace más de una semana le pedí al director de aseo nato poder contratar urgente a personas para que hagan aseo en algunos sectores de la comuna de limpiar áreas verdes ya porque comienzan el primero de diciembre las limpiezas de los canales las limpiezas de las playas pero pedí porque hay que intervenir distintos sectores de la comuna y en eso me mandó el listado de todas las personas que iban a trabajar y yo le pedí que se incorporaran dos personas en Coliumo porque no estaban ya está Dichato está Tomé está Bellavista están varios sectores ya y no estaba Coliumo le pedí que esas personas tenían que quedarse a disposición de la delegada para que ella pueda decir aquí se requiere y ir ella viendo dónde está la necesidad para poder dejar a estas personas así que igual estamos preocupados y estamos apoyando a nuestra delegada porque sabemos que es la única forma de que obviamente las cosas se puedan hacer bien así que en ese sentido la solicitud está en curso se tiene que realizar y para demostrar con ellos concretos le pedí al director de aseo y ornato de hecho también estaba Cristian a cargo que se incorporaron llamaron a la delegada y se incorporaron dos personas para trabajar en la limpieza de áreas verdes ya tiene la palabra nuestro concejal Felipe Romero muchas gracias presidenta bueno saludar a la comunidad de Tomé a todos y todos que nos acompañan y bueno al cuerpo al consejo municipal de nuestros funcionarios yo quiero partir mencionando algo que me parece bastante relevante que sería bueno tocarlo que el tema del programa el vaso de leche el hospital de Tomé porque lo voy a tocar acá en el consejo municipal alcaldesa porque acá hay concejales que aportan a este programa yo la semana antes pasada llevé las cartas de agradecimiento de Pablo de Francisca de Don José ¿cierto? yo encuentro que es bastante relevante y creo que como municipio podríamos construir este programa lleva siete años a través del consejo consultivo de las damas damas verdes rojas son varias damas ¿cierto? y es bastante importante es un programa que lleva siete años muy fuerte don Juan Rey ha participado con nosotros que él participa también y al venir acá al municipio ha canalizado nuestra inquietud yo he ido de hecho yo he sido beneficiado en algún momento estuve esperando ahí fila para operarme me acuerdo que recibí algún vaso de leche creo que es muy relevante son nuestras vecinas y vecinos que se encuentran hoy día en el hospital también nuestros vecinos de las comunas aledañas que se vienen a operar a la comuna de Tomé creo que hoy día es importante como municipio nos pudiésemos reunir alcaldesa pudiésemos conversarlo sería una bonita experiencia también participar de esta linda acción que hoy día ha demostrado que hay cosas que son posibles a través de estos fenómenos de la solidaridad y de la buena voluntad más allá de todas las cosas eso alcaldesa quiero continuar con otro tema con respecto que mencionó el concejal Alex con el tema de las conectividades creo que un plan de conectividad a nivel municipal es mucho más importante a cabalidad en todos estos sectores rurales ¿por qué lo digo de esta forma? porque avanzar con la conectividad no haría hoy día avanzar también con el acercamiento del municipio incluso con otras emergencias que pudiesen tener los vecinos hoy día existen los mecanismos y las tecnologías para hacer eso y mapear nuestro territorio y ofrecer los accesos sé que hay algunos proyectos que se han avanzado con plaza pero sería importante avanzar con el sector rural hoy en día la conectividad es más que necesaria en esos sectores tenemos los mecanismos y hay que buscar las soluciones y cómo se financia también referirme con el tema que esto ha estado muy a la luz con el extremo de la agresión de los funcionarios y sobre todo voy a mencionar a los compañeros del área de salud en algunos centros de salud bueno de la región y en otros hay personas que han entrado incluso con armas en los centros de salud han sido agredidos yo creo que hoy en día hay herramientas y instrumentos hay que tomarlo con un poquito más de de seriedad tenemos una sociedad que hoy día se descarga con estos funcionarios lamentablemente y hay que ver cómo nosotros podemos respaldar esta iniciativa he entregado varios oficios a alcaldesa con respecto hay uno que está en finanzas hace bastante tiempo y que con respecto a la solicitud y información a los procesos de investigaciones del municipio sería importante que este pudiese retornar durante este ya varios meses para poder hacer un análisis acabado con respecto a algunas materias que se están llevando a través del municipio y que tienen competencia con otras actividades también comentar que necesitamos hoy día la voluntad del consejo municipal para aprobar una sesión del consejo de la comisión de medio ambiente en el santo el santo me lo planteó todos sus dirigentes me reuní con ellos hace poquitos días en una actividad paralela del municipio y por solicitud de ellos me pidieron avanzar en una materia y concordamos en avanzar en una comisión de medio ambiente con las juntas de vecinos del santo creo que hoy día es muy relevante el santo tiene una problemática con los espacios públicos en materia de espacios públicos y dinámicas hoy en día la tutela está también dentro de la unidad de medio ambiente y llevar la comisión a terreno para el mes de diciembre sería ideal creo que podremos avanzar podemos generar esta instancia y sobre todo que hay otras problemáticas que también se han hecho algunos procesos de fiscalización creo que hoy día el desarrollo del santo en espacios públicos es más que prioritario alcaldesa por sus complejidades que tiene y por sus necesidades también quiero mencionarme con respecto a unos temas que han pasado en el Cerro Navidad y que han tenido que ver con una cantidad de robos de alcaldesa que antiguamente no se podían no se imaginaban que podrían suceder bueno siempre han sentido conflicto histórico en la subida de la Virgen la subida del del caupolicán donde no existió asalto en algún horario hoy día se podían trabajar algunos mecanismos todos van acompañados con el tema de la iluminación todos van acompañados con el tema de la limpieza del sector pero esta semana han pasado incluso entraron a robar a un club de adultos mayores alcaldesa yo se lo mencioné el club de adultos mayores que está al lado de la junta de vecinos del Cerro Navidad y claro y se robaron cosas muy importantes para estas personas mayores que ayudan a realizar sus actividades incluso algunos trabajos que tienen que hacer comunitarios con temas de pintura y entre otros entonces lamentable alcaldesa creo que hay que buscarlo hoy día tenemos una problemática mayor en nuestra comuna que hay una la inserción de la pasta base es sumamente compleja en nuestra comuna y necesita abordarlo con muchas perspectivas yo de cierta forma siempre lo he dicho la lucha contra ciertas cosas no es un atentado personal hacia las personas es un atentado a lo que puede causar hacia las personas porque las drogas existen las drogas hay drogas legales drogas ilegales pero el problema se causa cuando las personas no tienen control sobre el consumo de este tipo de droga la pasta base es una droga lamentablemente muy compleja muy compleja genera drama a niveles sociales genera problemas a niveles familiares muchas veces están asociados con con algunos tipos de delitos y específicamente me voy a referir con esa droga en particular porque tenemos un problema social un nivel a nivel comunal que hoy día tenemos que enfrentarlo las personas necesitan ayuda Chile no tiene muchos centros de rehabilitación para las personas bajo la pasta base hay muy pocos planes de acción hoy día la comuna tomé podríamos verlo o sea ver planes que puedan ayudar a la rehabilitación planes de compensación también porque generan mejores entornos sociales familiares entre otros es una suerte prácticamente de paradigma alcaldesa que hoy día en una misma calle se hayan robado más de cuatro balones de gas y eso yo creo que va asociado porque la demanda del consumo de gas también ha aumentado en la comuna y yo de verdad que suena un poco gracioso alcaldesa ha sucedido y esto está pasando que no lo crean con este punto no me quiero referir a lo mismo pero me quiero comentar una situación muy particular me contactaron unas personas mayores de los cerros sobre todo en los lugares donde hay escalinata que han adquirido sus vales de gas y me dicen que algunos servicios no han ido o no han querido entregar este servicio porque prácticamente no pueden subir las escaleras eso es lo que le han comentado los vecinos yo creo que hoy día se podría conversar nuevamente con la empresa ver cómo subsanar este problema porque entendemos que el beneficio va dirigido a estas personas y con esta complejidad o sea es casi imposible la alcaldesa que una persona que use muleta pueda bajar a la calle a buscar su servicio entonces hay que buscar una solución y eso se hace conversando también quiero referirme harto que el tema de qué ha sucedido hoy día con cierto avance en el tema de matrimonio cuando hay temblores hay terremotos bueno uno de preocuparse muchas cosas más también no se preocupa de nuestros patrimonios ayer revisando algunos videos antiguos me doy cuenta que cumplimos un año desde que se nos hizo la presentación del sindicato de Bellavista donde se veía que iban incluso esta alcaldesa menciona que iba a haber una prioridad con respecto a este tema qué sucede con eso qué sucede bueno con el gimnasio de Bellavista hubo una presentación justo hace un año y hay una planificación también con el sindicato de Bellavista alcaldesa en qué estamos qué sucede sería bueno retomar las conversaciones sobre todo porque yo recuerdo yo cuando asumí concejal lo primero que me pidieron mis vecinos fue juntemos firmas para reactivar este proyecto y eso pasó eso sucedió pero en el momento que se juntaban las firmas se reactivaron las conversaciones hoy día hay que volverla a reactivar hay que ponerle un acelerador un proyecto del año dos mil dieciocho una 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 consultora que claramente es comprensible tantos años que pueda llevar entendemos que hay complejidades pero hay que ponerle acelerador también voy a hablar de dos temas específicos uno que tiene que ver con el semáforo de la torre alcaldesa con caracol que vecinos han pedido en alguna solicitud de la extensión del tiempo o el cruce con con luz roja hacia la derecha en caso para evitar congestión que hay que evaluarlo con la dirección de tránsito y otro punto es que tiene que ver con el tema de las plazas abiertas hoy en día se comprende el tema de las plazas abiertas porque son plazas abiertas pero llevarla sobre todo en las periodos del verano con actividades mínimas en la plaza bajo una calendarización nos daría una sensación general de que es un espacio público mayor hemos tenido algunas conversaciones con algunas personas para tener algunas actividades pero hoy en día el municipio igual pudiese estar y lo último que voy a entregar son dos cosas el tema de las campañas masivas alcaldesas tienen que estar siempre acompañadas de componentes medioambientales si o si la educación ambiental deben estar en las actividades masivas partidos de fútbol conciertos ferias navideñas siempre debe haber asociado una actividad medioambiental y lo último es con respecto a una situación del año pasado los árboles navideños comunitarios que existían durante toda la comuna en distintos cerros creo que este año podríamos abordarlo se podría trabajar fue una necesidad de la comunidad que sintió cuando se retiraron pero se comprendía el por qué se retiraron pero siempre comprenden que se podían retomar creo que hay rituales que le dan felicidad a la gente y uno de ellos fueron estos árboles navideños en distintos lugares de la comuna eso muchas gracias presidente muchas gracias consejal pasamos al siguiente punto de la tabla que es el quinto punto con informe de comisiones y de concejales por lo tanto tiene la palabra la consejera de la Zúñiga con la comisión de educación educación muchas gracias presidenta comisión de educación asistentes consejera Francisca Zúñiga presidenta señora Rina Fablito Aravena directora suplente concejal Pablo Oliva señora Yasma Venegas presidenta FADEM señor José Quintana secretario FADEM señora Carmen Sánchez presidenta PAPUEM señora Verónica González dirigente PAPUEM señora Emma Villarroel dirigente FEM señora Miriam Villota dirigente FEM señora Débora Sangüesa dirigente FEM señora María Tomé señora Nicole Romero directora integrante de ASCUDE señor José Fuentealba encargado de control DEM señora Leticia Muñoz jefa de finanzas señor César Campos encargado de informática la consejera Francisca Zúñiga indica que el primer punto de la tabla es presentar el manual de funciones por ende cede la palabra a la directora de educación Reina Faleto quien indica que en la comisión anterior se reforzó que las observaciones se hicieran llegar y que no había que esperar que el manual de funciones esté aprobado dicho manual es de suma importancia para evitar cualquier complejidad con respecto a las funciones que se realizan al interior de la dirección y que para los funcionarios para que los funcionarios tengan entendimiento del estado de su contratación la señora Reina Faleto explica detalladamente las observaciones al PADEM y cuáles fueron acogidas y cuáles no observaciones del gremio AFADEM solicitamos trabajar por departamento actualizado las funciones de los funcionarios tomando en cuenta que las mencionadas en este documento son de hace dos años aproximadamente es por ello que durante la revisión nos hemos encontrado con muchas de estas funciones que están inexistentes transformadas o traspasadas en el punto 3 del capítulo con respecto al alcance habría que mejorar la reacción ya que no se entiende la idea de qué se quiere plantear se mejoró la reacción la cual se encuentra en la página 3 del manual de funciones se debe incorporar un lenguaje inclusivo se realizó y se expresa en la página 5 en el capítulo 1 punto 7 políticas y objetivos de calidad no hay problema en la numeración pero se indica como numeración esto fue corregido expresado en la página 12 se manifiesta que hay una ausencia de funciones de los trabajadores del taller de mantención a pesar de que están señalados en el organigrama esto se agregó a la página 85 se hace una larga numeración de nomenclaturas de procedimientos existentes sin señalarse a qué se refieren y dónde se encuentran almacenados para su fácil acceso se envió la carpeta digital la extensa numeración de normas que se indican como marco legal de referencia parece excesiva para el objetivo perseguido por el manual de funciones pues hacen referencias a normas que van más allá y se relacionan con procedimientos esto está referido al marco de la actuación de cada función hay funciones en el cargo número 4 que corresponden a las tareas de un profesional del área de diseñador gráfico y publicista que no concuerdan con el de relacionador público se cambió a comunicador audiovisual cambiar el nombre del cargo de prevencionista de riesgo de higiene y ocupacional se modificó y está expresado en la página 42 para la función específica del cargo número 10 se debe cambiar el canal de comunicación este fue modificado la función específica del cargo número 12 cuando se solicitaron las funciones y mecanismos para informar asistencia se modificó función específica del cargo número 5 esta función la cumple los profesionales diferentes a los mismos que formulan los proyectos deben ser profesionales exclusivos para cumplir la labor de hito nombrados por el decreto alcaldicio dado que hay responsabilidades civiles expresadas por la ley general se mantiene y añade la función específica del cargo 25 y 26 donde se indica que las funciones son propias del encargado de rendición cabe mencionar que cuando se redactó el documento no existía el cargo esto se modificó incorporar procedimientos asociados al cargo antes mencionado página 82 el supervisor de mantención tiene que reportar directamente al encargado de mantención pero los maestros de mantención están a cargo del encargado de mantención no de los supervisores se solicita la descripción de las funciones que la descripción de las funciones sea mucho más específica es necesario hacer una modificación en las funciones que tienen los encargados Junji se hizo la reestructuración el departamento técnico observó con respecto a los nombramientos y esta fue acogida gremio AFADEM observó sobre las funciones de la encargada de subvenciones se menciona que se estaba asignando la función del sistema de admisión escolar el cual no tenía conforme la encargada debido a que le correspondían hay dos temas pendientes dentro del gremio el primero es que no fue incorporado el ingeniero eléctrico que trabaja en el departamento de planificación y segundo corresponde a que está registrado un auxiliar el cual no existe gremio APAPOEM realizó una observación con respecto a la estructura de la organización en cuanto se sugirió que se coloquen los nombres de las personas que utilizan los cargos esto no fue acogido ya que el organigrama debe responder a la funcionalidad del sistema la consejera Francisca Zúñiga consulta quien realizó este manual de funciones porque tenía entendido que lo había realizado que lo había realizado una empresa externa la señora Rina Faletto indica que el año 2017 se contrató una empresa para que pudiera hacer el manual de funciones sin embargo la empresa no fue efectiva la empresa realizó el manual el producto fue entregado sin embargo fue rechazado este manual se levanta debido a que el año 2020 en época de pandemia se licita con una nueva empresa y cuando la empresa se hace realiza el trabajo del manual este fue rechazado por la abogada frente a la necesidad de que los funcionarios pudieran trabajar de manera autónoma el manual debe tener una misión visión objetivos compatibilizada con el PADEM la señora Yasma Venegas indica que en la última reunión se dejaron observaciones con respecto a sociabilizar las funciones de los conductores también se hace una observación con respecto delito las cuales fueron acogidas por la señora Reina Faleto directora subrobante don José Fuente Alba indica que con respecto al manual y el tiempo de espera se sugiere que se dé un plazo extra la señora Reina Faleto indica que el manual se presenta en el próximo consejo y los tiempos ya se definieron se han solicitado encarecidamente que los funcionarios revisen el manual y hagan observaciones ya que el aporte de cada uno es el valor agregado el manual tiene que ser entendido e interpretado de igual manera por todos la señora de obra San Güez indica que dentro del procedimiento la fecha que aparece es junio 2020 y de igual manera sale nombrado sale el nombre de Juan Manuel Rifa siendo que la fecha que se está aprobando es otra y hay otro responsable además solicita revisar nuevamente el texto ya que no coincide con lo que está en el procedimiento con el manual de funciones hay contraposiciones inconsistencias en los nombres de los cargos la señora de obra San Güez consulta qué ocurre con la compra de los uniformes para los funcionarios de la administración central señora Rina Faleto indica que el uniforme el proceso está en licitación el concejal Pablo Oliva consulta cuál es el estado del reglamento de uso de los gimnasios también señala que el secretario municipal le indicó que debió haber pasado por el consejo municipal ya que este está afecto a cobros y esto no ocurrió de esta forma y fue decretado de igual manera tiene errores de forma ya que señalan que las instituciones sin fines de lucro sin fines de lucro para hacer uso de las instalaciones tienen que hacerse las solicitudes durante el mes de enero para el semestre en curso o en junio para el próximo semestre sin embargo esto fue firmado en agosto lo que imposibilita según el reglamento de uso de las instalaciones durante el resto del año el concejal indica que se necesitan nuevos montos para las agrupaciones deportivas comunales la señora reina faleto responde que dicho reglamento surge una gran demanda relacionada al uso de instalaciones y por los montos cobrados no supervisados se realizarán aplicaciones transitorias para desestimar las fechas de solicitud de uso de las instalaciones está complicada la aprobación por el consejo municipal ya que se consultó al director de control para que lo revisara él dice que no tiene que pasar por consejo sin embargo don Eduardo manifiesta que sí debe realizarse por lo tanto don Luis Astudillo quedó acordó hablar con don Eduardo Enrique yo quiero pedir disculpas por este tipo de reacción y puntuación me complica un poco ya la verdad la señora Rina Faleto con respecto a los montos destinados a las agrupaciones deportivas insistirá la señora Nicol Romero indica que los directores de los establecimientos no tienen ningún problema de facilitar las dependencias e incluso sábados y domingos sin embargo se requiere alguien que se haga responsable de las dependencias don José Fontial me indica que los colegios han pasado a subvencionar la falta de infraestructura deportiva de nuestra comuna por lo tanto es importante que se levanten proyectos para atender esta necesidad señora Yasma Venegas consulta cuál será el último plazo para recibir estas observaciones a lo que la señora Rina Faleto indica que el viernes sería el último plazo y que después no se captarán más observaciones la consejera se despide todos los presentes agradeciendo la asistencia queda pendiente presidenta una un acta de la última comisión de educación en la cual se presentó el PADEM informo de esta reunión porque en esa comisión si se discutió el PADEM con algunos representantes de los gremios y si se hicieron observaciones insisto pedirle disculpas a la comunidad por la calidad de esta reacción pero no depende de la presidenta de la comisión la redacción misma ni mucho menos la puntuación gracias presidente ahí es importante concejala que cuando se le llegue usted tiene que dar firma devolverla como lo hace nuestro secretario municipal para que cuando la revisa usted la devuelva puede solucionarse un tema interno no, sí solo mencionar que di lectura porque o si no va a pasar mucho tiempo entre una comisión y otra de hecho ni siquiera viene no viene con firma pero el manual de funciones y el reglamento interno que se va a implementar es importante que la comunidad estuviera también al tanto de la discusión que estamos dando sin embargo me preocupa que la directora suplente haya manifestado que se va a hacer una presentación al consejo municipal yo consulto con secretario al parecer no es obligación pasarlo por por consejo pero cuando se hacen compromisos dentro de la comisión hay que cumplirlos y tampoco vienen en en el acta de este consejo municipal me preocupa espero yo que estén dándole nuevamente una una revisión quiero insistir cuando se recibe el acta es el momento para objetar lo que uno considera que no corresponde o que debe venir ya así que para que también cuando les llegue el acta a ustedes la lean y puedan decir cuando hay algo que no corresponde cuando algo falta que se incorpore quien otro concejal tiene comisión comisión de hacienda comisión de hacienda tiene la palabra el señor mardones gracias presidenta solo señalar que son de carácter semanal las reuniones de la comisión de hacienda así que yo tengo un acta y posteriormente el concejal alex avila voy a dar lectura a la primera acta que es la acta número 45 de la comisión de hacienda del consejo el día 2 de noviembre del 2022 siendo las 15 30 horas se reunió en forma virtual la comisión de hacienda el concejal jose mardones y manuel quintero secretario técnico subrogante saludan a los presentes manuel quintero da las excusas del secretario técnico titular don félix quiroga fierro quien por cometido no ha podido estar presente en la reunión y a continuación procede a presentar los siguientes temas modificaciones presupuestarias primero primero perdón área municipal por un monto de 415 millones de pesos claudia canales jefa de finanzas de la dirección de salud municipal procede a explicar detalles de la modificación el director de control informa que se ha dado el visto bueno para que se exponga esta materia en esta comisión pero que se reunirá con la jefa de finanzas de disan para aclarar algunos puntos y por ende emitir la avisación final se acuerda pasar este tema a la próxima sesión ordinaria de consejo siempre y cuando se tenga previamente la avisación final de la dirección de control segundo punto exposición del presupuesto 2023 de la dirección de educación municipal rina faleto directora reemplazante de la dirección procede a poner los ingresos y gastos proyectados para el 2023 la señora faleto informa que el ministerio de educación se encuentra en proceso de reestructuración de sus partidas presupuestarias por lo que está la espera de que el ministerio pueda financiar algunos gastos ya que el faed disminuyó este año caso contrario tendría que pedir apoyo al municipio ante consulta del concejal jose mardones la directora reemplazante informa que el ministerio de educación genera líneas de financiamiento por lo que el presupuesto de educación municipal se encuentra supeditado a ello siendo las 16 15 horas se levantó la sesión asistente jose mardones busco presidente subrogante paulo oliva parra y alex avila negra concejales integrantes manuel quintero concha secretario técnico subrogante luisa estudio lira director de control jose quintero concha director de administración y finanza ruina faleto aravena directora reemplazante de la elección de educación leticia muñoz escalona jefa de finanzas del dem claudia canales bergar jefa de finanzas de la isap y jose fuente alba pardo jefe de control del dem firma jose mardones busto presidente de la subrogante de comisión de hacienda y manuel quintero concha secretario técnico subrogante de la comisión de hacienda eso es presidente muchas gracias concejal mardone tengo que pedir prórroga por lo tanto ustedes me tienen que autorizar para darle continuidad al consejo municipal de acuerdo de acuerdo ya gracias concejal mardone entonces le damos la palabra al consejal ávila para dar continuidad a la comisión de hacienda gracias presidente acta número 46 comisión de hacienda del consejo el 11 de noviembre de 2022 siendo las 10 07 se reunió en forma virtual la comisión de hacienda el consejal el consejal al exávila y manuel quintero secretario técnico subrogante saludan a los presentes manuel quinteros da la excusa del secretario técnico titular quien se encuentra representando a la alcaldesa en el gobierno regional y a continuación procede a presentar los siguientes temas modificaciones presupuestarias uno área de programas sociales subvención centro taller laboral esmeralda por un monto de 367 mil pesos recomendada dos área programas área actividades municipales programas de ideco celebración de navidad por un monto de 2 millones 881 mil pesos noelia gajardo director de desarrollo comunitario informa que se hizo la consulta a las juntas de vecinos y la gran mayoría optó por recibir la bolsa de confites y que sean entregadas junto a los a los juguetes la que se haría a partir del 12 de diciembre la concejal Francisca Zúñiga señala que se debería implementar un enfoque más saludable para esa fecha lo que propone para el próximo año ya que se gastan en dulces y existe la necesidad de cambiar la perspectiva en esta materia asimismo manifiesta que debería existir un reglamento de uso de los recursos ya que son recursos públicos los que deben tender a aportar al mejoramiento de la calidad de vida Noelia Gajardo concuerda con la concejal para implementar políticas más saludables sobre todo en la entrega de confites que a lo mejor no es llamativo para los niños pero hay que empezar un proceso más saludable por lo que acoge la solicitud el concejal Felipe Romero manifiesta que debería hacerse una alianza con el programa Vida Sana de la Dirección de Salud y señala también que las juntas de vecinos en general no abarcan todo el territorio y por eso los comités de adelanto los cubren indicando que las juntas de vecinos están muy alejadas de los comités el concejal Romero sugiere trabajar durante el año en esta nueva propuesta el concejal Alex Avila consulta qué pasa con los niños que no se inscriben en las juntas de vecinos ante lo cual Noelia Gajardo informa que hay dos formas de entrega una que una es que se entregan los juguetes y dulces a los dirigentes para que ellos los entreguen en su sector y la otra es la entrega que se realiza en la actividad masiva que realiza el municipio Noelia Gajardo informa que los inmigrantes no son pesquisados señalando que algunos dirigentes no los inscriben y que eso no puede ser así por lo que solicita a los concejales si se encuentran con estos requerimientos lo hagan saber para atenderlos la concejal Zúñiga respecto de la entrega de juguetes sugiere que la licitación se considere también en vez de juguetes libros y que no tengan definición de género que sean tanto para niños y niñas recomendada tres área de programas culturales programa de ideco cultura jornada plástica pintando tomé y programa de ideco cultura programación centro cultural por un monto de un millón trescientos treinta mil pesos Noelia Gajardo explica los detalles de la modificación recomendada cuatro área de programas sociales programa de ideco sucio o recarga de gas gas justo para tomé por un monto de un millón ochocientos mil pesos Noelia Gajardo informa que de los excedentes de la recarga se realiza esta modificación recomendada cinco área de servicios de la comunidad programa de seguridad pública por un monto de cuatro millones de pesos Karina Vera directora de seguridad pública informa de la necesidad de contar con el apoyo de personal para la temporada estival la concejal Zúñiga manifiesta que la necesidad está clara pero consulta cuál es el mecanismo de selección o si existe un llamado abierto ya que todos los días se encuentran con vecinos con expertis y consultan sobre las contrataciones ante esto la concejal solicita los perfiles y funciones más detalladas y cómo se hace el proceso de selección Karina Vera informa que ellos reciben muchos currículum pero las personas seleccionadas deben tener una expertis como los guardias de seguridad ya que deben tratar con la gente y apoyar la central y comunicación con carabineros recomendada 6 área gestión interna funcionamiento interno otros activos no financieros por un monto de 15 millones y 278 mil pesos Guillermo Valenzuela director de tránsito transporte público subrogante informa detalles de las adquisiciones recomendada 7 área de servicio a la comunidad programa SEO ornato y medio ambiente programa esterilización y atención sanitaria de animales de compañía por un monto de 23 millones de pesos Lucía Morales médico veterinario de la dirección de SEO ornato y medio ambiente informa de este nuevo proyecto mediante el cual el municipio ha sido seleccionado por la subdere el cual se llamará licitación la profesional aprovecha de informar que durante diciembre con fondos municipales se abordarán 500 cirugías recomendada 8 área programas a la comunidad programa SEO ornato y medio ambiente limpieza de playas por un monto de 16 millones de pesos Cristian Muñoz director de SEO ornato y medio ambiente subrogante entrega mayor información justificando que el monto solicitado es por aumento del ingreso mínimo y por cantidad de personas recomendada 9 área de servicio a la comunidad proyecto construcción muro de contención en terreno municipal calle Santiago Osorio tomé por un monto de 15 millones 902 mil pesos Reynaldo Alonso informa que con fondos municipales aproximadamente a mitad de año solicitó este proyecto pero la dirección de obras municipales informó de incumplimiento de contrato y se solicitó a SEPLA preparar un proyecto para terminarlo informa que se tenían cotizaciones gestionadas por la dirección de obras pero se consideran excesivas por ello es que se determinó un presupuesto referencial de parte de SEPLA para poder licitar de tal forma que si el monto es mayor se puede evaluar la posibilidad de adjudicar hace presente de un error en la ficha donde se señala el monto por cotización de 35 millones de pesos se refiere a un presupuesto determinado por SEPLA Luis Astudillo director de control complementa lo indicado por Reynaldo Alonso señalando que este proyecto de muro se inició con 17 millones posteriormente se subió a 27 millones y ahora va sobre los 40 millones indicando que la empresa que se adjudicó se le hizo un estado de pago del orden de 8 millones esta alza se podría justificar por el mayor costo de los materiales y mano de obra para construir el director aclara que en su informe él propuso un trato directo ya que como ya se licitó en su oportunidad se podría realizar más rápida la obra puesto que en conversaciones obtenida con la dirección jurídica habría recursos de protección en la corte de apelaciones efectuado por los vecinos afectados recomendada 10 área de programas sociales autoconsumo y habitabilidad por un monto de 600 mil pesos noelia gajardo explica detalles de la modificación recomendada 11 área de programas recreacionales subvención club deportivo esporte y la unión por un monto de 400 mil pesos recomendada proyectos 1 contratación de personas a honorarios programa de ideco mujer trabajadora y jefa de hogar noelia gajardo entrega mayores detalles recomendada 2 aprobación de convenio de transferencia de recursos entre la ilustre municipalidad de tomé y la subsecretaría de prevención del delito por un monto de 40 millones de pesos carina vera comenta la información recomendada 3 aprobación para adjudicación y firma de contrato superior a 500 UTM adquisición camión limpio fosas como una tomé por un monto de 107 millones de pesos reinaldo alonso explica el requerimiento el concejal Felipe Romero consulta la extensión de manguera del camión ante lo cual reinaldo alonso informa de 20 metros y de 3 octavos recomendado 4 aprobación para adjudicación y firma de contrato superior a 500 UTM construcción alumbrado público cementerio 1 y 2 comuna tomé por un monto de 59 millones 890 mil 320 pesos reinaldo alonso entrega la información recomendada 5 aprobación para adjudicación y firma de contrato superior a 500 UTM conservación escuela caleta del medio tomé por un monto de 201 millón 808 mil 425 pesos reinaldo alonso entrega la información recomendada 6 aprobación para adjudicación y firma de contrato de 500 UTM conservación escuela bellavista tomé por un monto de 254 millones 111 mil 953 pesos reinaldo alonso complementa la información recomendada 7 aprobación para adjudicación y firma de contrato superior a 500 UTM conservación liceo vicente palacios tomé por un monto de 290 millones 311 mil 575 pesos reinaldo alonso entrega la información recomendada 8 aprobación para adjudicación firma y contrato de superior a 500 UTM conservación de emergencia centro educacional bicentenario alto de tomé por un monto por un monto de 175 millones 853 mil 976 pesos reinaldo alonso explica los detalles recomendada 9 aprobación para adjudicación y firma de contrato superior a 500 UTM conservación emergencia escuela básica ignacio serrano montaner tomé por un monto de 133 millones 306 mil 969 pesos reinaldo alonso complementa la información recomendada 10 aprobación para adjudicación y firma de contrato superior a 500 UTM conservación emergencia escuela básica vegas de colium tomé por un monto de 123 millones 591 mil 288 pesos reinaldo alonso entrega mayor información recomendada 11 aprobación contrato superior a 500 UTM servicio de aplicación de supresor o matapolvo por un monto de 41 millón 397 mil 851 pesos cristian muñoz explica la adjudicación recomendada 12 aprobación modificación convenio construcción caseta sanitaria localidad de rafael comuna tomé por un monto de mil millones 140 mil 922 mil pesos reinaldo alonso entrega mayor información recomendada 13 aprobación contrato superior a 500 UTM reparación sede social centro cultural y deportivo navidad por un monto de 35 millones 352 mil 273 pesos reinaldo alonso entrega la información recomendada 14 aprobación compromiso gasto 2023 habilitación de playas y temporada de turismo por un monto de 29 millones 360 mil pesos oración nández director de turismo entrega los antecedentes detallados recomendada es que la exposición la exposición de presupuesto siendo las 12 15 horas se levanta la sesión asistentes álex ávil aneira presidente subrogante francisca súñiga pereira jose mardones bustos y felipe romero pedreros concejales integrantes manuel quinteros concha secretario técnico subrogante luisa estudillo lira director de control jose quinteros concha director de administración y finanzas guillermo valenzuela orellana director de tránsito y transporte público subrogante carina vera tignado directora de seguridad pública noelia jardo lagos dideco cristian muñoz alvarado director de aseo ornato y medioambiente subrogante oracio hernández muñoz alonso andrade jefe de proyectos de secpla alejandro carraño quesada funcionario de secpla lucía morales garcía médico veterinario de la daoma y alexis ceballos díaz profesional de la dirección de tránsito y transporte público eso presidenta gracias muchas gracias concejal hay algún otro informe yo presento tengo concejal oliva informe de no es el acta propiamente tal pero tiene relación con las últimas tres comisiones en las cuales me ha tocado presidir voy a hacer mención a la que realizamos el día de ayer que fue comisión de tránsito y que tenía una importancia precisamente también relacionada con una materia que usted menciona en su cuenta que tiene que ver con la fiscalización de los paraeros reservados para taxis básicos y de turismo después de mucho tiempo donde expuse ante el consejo municipal y también oficié a las distintas direcciones sobre algunos cobros o ordenanzas de taxis básicos de turismo que encontraba alguna incongruencia efectivamente el día de ayer logramos tener una comisión de tránsito donde se reunieron los delegados de todos los praderos y logramos avanzar significativamente en un proceso de participación que también se va a abrir a la comunidad donde puedan hacer observaciones respecto a los cambios pertinentes que debe tener la ordenanza de taxis básicos y sus paraeros uno de los acuerdos que también quería solicitar tomar acuerdo con el consejo y usted misma alcaldesa mencionó que había oficiado carabineros para que puedan asumir un rol de fiscalización mucho más productivo también acordamos como comisión oficiar también al seremia de transporte porque entendemos que la fiscalización la puede hacer tanto el municipio carabineros como también la seremia así que también quería solicitar a este consejo municipal y a usted alcaldesa si pudiésemos oficiar como consejo municipal en pleno al seremia de transporte para que pueda también aportarnos y construir a la fiscalización vial en tome no solamente en este caso referido a los paraderos de taxis sino en términos generales eso y también quería mencionar que las dos otras comisiones anteriores las cuales me tocó presidir que fueron de carácter mixto lamentablemente todavía no tenemos no tengo el acta el acta sí fue revisado yo lo fui firmada fue firmada pero quizás por desconocimiento o poca costumbre de tener comisiones mixtas no hemos no hemos logrado tener la no hemos logrado tener las dos firmas para la lectura pero espero en el próximo consejo municipal poder hacer lectura hacer lectura del acta de las comisiones mixtas de tránsito y turismo relacionadas con Cocholhue y los planes de mitigación para poder enfrentar la temporada alta eso presenta respecto a mis informes de comisiones gracias gracias consejal oliva y el secretario municipal para mandar un oficio a la serie de transporte pidiendo fiscalización de acuerdo a lo que está solicitando el concejal oliva ya hay alguna otra acta otra comisión no habiendo entonces pasamos al sexto punto de la tabla que es modificación al presupuesto municipal vigente tiene la palabra nuestro director de dirección de secretaria comunal de planificación el señor félix quiroga muchas gracias alcaldesa primera modificación área programas sociales subvención taller laboral esmeralda por un monto de trescientos sesenta y siete mil pesos todo para la reparación de baño de la sede que se encuentra en mal estado alcaldesa concejal Zúñiga aprueba presienta concejal oliva aprueba presienta concejal mardones aprueba presiento concejal ávila aprueba presienta concejal romero aprueba presienta y yo apruebo ya este una solicitud de hace mucho mucho tiempo que venía haciendo el laboral continúe director por favor área de dirección de salud municipal por un monto de cuatrocientos quince millones de pesos es total como se le dio en la comisión de hacienda es por mayores ingresos concejal Azúñiga aprueba presienta concejal oliva aprueba presienta concejal mardones aprueba presiente concejal ávila aprueba presiente concejal romero aprueba presiente y por supuesto que aprueba áreas áreas actividades municipales programa y decos celebración navidad por un monto de dos millones ochocientos ochenta y un mil pesos esto para complementar los recursos existentes en el ítem de compra de confites para las diversas actividades infantiles que se desarrollarán en la junta de vecinos en el mes de diciembre concejal 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 de acuerdo presiente concejal oliva de acuerdo presiente concejal mardones apruebo presiente concejal ávila aprueba presiente concejal romero apruebo presiente y yo apruebo gustosa área programas culturales programas de ecocultura jornada plástica pintado tomé y programas de ecocultura programación centro cultural por un monto de un millón trescientos treinta mil pesos esto es para se necesita la modificación que permita contratar el mes de diciembre a tres profesionales que valorar a quienes requieren obtener el beneficio concejal azúñiga apruebo presiente concejal oliva apruebo presiente concejal mardones apruebo presiente concejal ávila aprueba presiente concejal romero apruebo presiente y yo por supuesto que apruebo director área programas sociales programas de ecosubsidio recarga de gas por un monto de un millón ochocientos mil pesos esto si leí la lo que era la descripción de la anterior efectuar una modificación para contratar a tres profesionales para rellevar el el subsidio recarga justo por el mes de diciembre para darle continuidad a las personas que están consejal azúñiga apruebo presiente concejal oliva apruebo presiente concejal mardones apruebo presiente concejal ávila apruebo presiente concejal romero apruebo presiente por supuesto que sí apruebo área servicio de la comunidad programa seguridad pública por un monto de cuatro millones de pesos se solicita la restribución de recursos para la contratación de personal a código de trabajo para la dirección de seguridad pública en la temporada estival concejal azúñiga apruebo presiente concejal oliva apruebo presiente concejal mardones apruebo presiente concejal ávila apruebo presiente concejal romero apruebo presiente apruebo área gestión interna funcionamiento interno otro activo no financiero por un monto de 15 millones 278 mil pesos esto es para dotar de dos módulos dos módulos de contenedores para la área técnica de tránsito concejal azúñiga apruebo presiente concejal oliva apruebo presiente concejal mardones apruebo presiente concejal ávila apruebo presiente concejal romero apruebo presiente apruebo área servicio de la comunidad programa seo ornato medioambiente programa esterilización atención sanitaria de animales de compañía por un monto de 23 millones de pesos esto es lo que usted ha comentado alcaldesa en las cuentas anteriores de los recursos que se consiguieron a través de la subsecre de desarrollo regional para poder llevar a cabo en la comuna mil esterilizaciones si esta fue una visita que hicimos en la subdere el año pasado porque no habían recursos había dejado de hacer este trabajo que es súper importante de esterilización y en la subdere el año pasado ya no les quedaba recursos entonces nos mandaron creo que fueron 12 millones y se comprometieron 11 millones y medio me están corrigiendo 11 millones y medio pero si se comprometieron de enviarnos este año y esta es la partida que hoy día se está pasando para modificación presupuestaria así que también agradecer al subsecretario de desarrollo regional por el apoyo pero además por el compromiso que se hizo el año pasado y lo están cumpliendo este año concejal azúñiga aprueba presiente concejal oliva aprueba presiente concejal mardones aprueba presiente concejal ávila aprueba presiente concejal romero aprueba presiente aprueba área de servicio de la comunidad programa hace ornato medio ambiente limpieza de playas por un monto de 16 millones de pesos se solicita recursos para complementar la cuenta para la necesidad de contratar 56 personas por el mes de diciembre para limpieza de playas concejal azúñiga aprueba presiente concejal oliva aprueba presiente concejal mardones aprueba presiente concejal ávila aprueba presiente concejal romero aprueba presiente por supuesto que aprueba área de servicio de la comunidad proyecto de construcción muro de contención en terreno municipal calle sante de gozores por un monto de 15 millones 902 mil pesos concejal azúñiga aprueba presiente concejal oliva aprueba presiente concejal mardones aprueba presiente concejal ávila aprueba presiente concejal romero aprueba presiente aprueba área de programas sociales autoconsumo y habitabilidad por un monto de 600 mil pesos se requiere distribuir recursos para poder llevar la correcta ejecución del objetivo del programa concejal azúñiga aprueba presiente concejal oliva apruebo presiente concejal mardones apruebo presiente concejal ávila aprueba presiente concejal romero apruebo presiente apruebo área de programas recreacionales subvención club deportivo esporte y la unión por un monto de 400 mil pesos concejal azúñiga aprueba presiente concejal oliva aprueba presiente concejal mardones aprueba presiente concejal ávila aprueba presiente concejal romero apruebo presiente por supuesto que apruebo pasamos al séptimo punto de la tabla que es aprobación de proyecto y le seguimos entregando la palabra a nuestro director de secretaria comunal de planificación señor félix quiroga gracias alcaldesa contratación de persona honoraria programa ideco mujer trabajadora y jefa de hogar estos padres se solicita cancelar los honorarios para los meses de noviembre y diciembre de una profesional que hizo el reemplazo en calidad de trabajadora social para el programa mujeres jefas de hogar concejal azúñiga aprueba presiente concejal oliva aprueba presiente concejal mardones aprueba presiente concejal ávila aprueba presiente concejal romero aprueba presiente y yo gustosamente apruebo aprobación convenio transferencia de recursos entre la ilustre y municipalidad tomé y la subsecretaría de prevención del delito por un monto de 40 millones de pesos el aporte de la subsecretaría cuenta una camioneta 4x4 difusión y publicidad y con el aporte de la entidad ejecutora tiene una dupla psicosocial y bicicleta adquisición de implementos para patrullaje preventivo en la temporada estival si este es el proyecto que nos adjudicamos este es el proyecto que nos adjudicamos en santiago ya donde en la región nos ganamos dos comunas los proyectos la comuna de san pedro de la paz y la comuna de tomé que es un vehículo para el sector rural ya esto solo se va a utilizar en los sectores rurales donde le he pedido encarecidamente a la directora de que cada vez que estén en los distintos territorios se les pida que los dirigentes de los sectores firmen la hora el día y en el lugar en que están ya quiero también felicitar a la directora por este proyecto importante que nos estamos consiguiendo y que obviamente va en beneficio de nuestros vecinos y vecinas del sector rural por lo tanto apruebo gustosamente aprobación para adjudicación y firma de contrato superior a 500 UTM adquisición camión limpia fosas comuna de tomé por un monto de 107 millones de pesos estos son los recursos que se consiguió a través del gobierno regional y la alcaldesa impulsó la adquisición de un camión limpia fosas algo tan necesario y solicitado por la comunidad de los distintos territorios de la comuna concejala Zúñiga apruebo presienta concejal oliva apruebo presienta concejal ávila ávila concejal romero apruebo presienta y yo por supuesto que apruebo porque sin lugar a duda vamos a poder llegar a muchos sectores sobre todo familias que necesitan por primera vez entregando una solución desde el municipio así que igual agradezco al gobernador y las consejeras y consejeros regionales que siempre han estado dispuestos a apoyarnos en todos los proyectos que hemos presentado pero también a la dirección de Secretaría Comunal de Planificación por la tremenda cantidad de proyectos que hemos presentado que han sido adjudicados y que los que estamos presentando y vamos a presentar así que felicitaciones director también muchas gracias alcaldesa aprobación para adjudicación y firma de contrato superior a 50 UTM construcción al umbrado público cementerio 1 y 2 comuna de Tomé por un monto de 59.890.320 pesos concejal Azúñiga aprobó presidenta concejal Oliva aprobó presidenta concejal Mardones aprobó presidenta concejal Ávila aprobó presidenta y concejal Romero aprobó presidenta este es un proyecto también importante que ha sido solicitado para los cementerios lo va ejecutando la dirección de obras ya y aquí son recursos de nuestro presupuesto municipal ya pero que era tan necesario y que ha sido también de solicitud de vecinos de los dirigentes porque todos sabemos en qué condiciones estaban nuestro cementerio y yo gustosamente aprobó director tiene la palabra los siguientes son seis proyectos que son de educación algunos son de emergencia que pasó en un consejo extraordinario y voy a pasar a leer que son las adjudicaciones de estos proyectos aprobación para adjudicación y firma de contrato superior a 500 UTM conservación escuela caleta del medio por un monto de 201 millón de pesos 808 mil 425 pesos consejal azúñiga apruebo consejal oliva apruebo presidenta consejal mardones apruebo presidenta consejal ávila apruebo presidenta consejal romero apruebo presidenta bueno y yo por supuesto apruebo e insisto estos son proyectos todos saben en las condiciones que encontramos los colegios y aquí fue súper importante el ex subsecretario de educación el señor Cataldo que hoy día es nuestro subsecretario de desarrollo regional donde asumió compromisos con Tomé y sin lugar a duda lo está cumpliendo ayer lo dije en el consejo extraordinario somos una de las comunas donde nos adjudicamos cuatro proyectos de emergencia cuando era uno más menos por comuna entendiendo la necesidad de lo que estaba pasando en Tomé pero también de las puertas que salimos a golpear obviamente se nos escuchó y nos apoyaron y aquí nos dio también el apoyo el ex seremio de educación la actual seremio de educación y por cierto el ex subsecretario de educación en el cual estamos muy muy agradecidos director aprobación para adjudicación firma de contrato superior de 500 UTM conservación escuela bellavista tomé por un monto de 254 millones 111 mil 953 pesos consejal azúñiga aprobado consejal oliva aprobado presidente consejal mardones aprobado presidente consejal ávila aprobado presidente director apruebo apruebo no se preocupe estamos acostumbrados apruebo gracias consejal romero yo apruebo yo también no había aprobado yo también yo apruebo gustosamente director aprobación para adjudicación firma de contrato superior a 500 UTM conservación liceo vicente palacio tomé por un monto de 290 millones 311 mil 575 pesos consejal azúñiga apruebo consejal oliva apruebo presidenta consejal mardones apruebo presidente consejal ávila aprueba presidenta consejal felipe romero pedrero pedrero apruebo presidente yo también apruebo gustosamente director aprobación para adjudicación firma de contrato superior a 500 UTM conservación emergencia centro educacional bicentenario alto de tomé por un monto de 175 millones 853 mil 976 pesos consejal azúñiga apruebo consejal oliva apruebo presidenta consejal apruebo de 133 millones de 133 millones 306 mil 969 pesos consejal azúñiga apruebo presidenta consejal oliva apruebo presidenta consejal mardones apruebo presidente consejal ávila apruebo presidente consejal romero apruebo presidente y yo apruebo aprobación que hay un trabajo serio responsable donde se involucraron no solo la dirección de educación sino también la dirección de secretaria comunal y la dirección de obra que también es una de las cosas que más he estado solicitando que se trabaje en equipo que se requieren para que se puedan ejecutar bien los proyectos tienen que estarse haciendo con apoyo de obviamente dirección de apoyo dirección de dirección de obra y dirección de secretaria comunal de planificación así que valorar y agradecer el trabajo de cada uno de los que están involucrados pero sobre todo del gobierno del presidente Boric yo creo que uno tiene que también valorar cuando se siente respaldada y apoyada y sin lugar a duda aquí le vamos a mejorar las condiciones de las distintas comunidades educativas de que se han nombrado y que estos proyectos ya tenemos los recursos hay algunos que se van a hacer a trato directo pensando justamente en que se pueden ejecutar en forma más rápida y eso se valora y se agradece director aprobación contrato superior a 500 UTM servicio de aplicación de supresor o matapolvo por un monto de 41.397.851 pesos concejal Azúñiga aprobado presidenta concejal Oliva aprobado presidenta concejal Mardones aprobado presidenta concejal Álvarez aprobado presidenta concejal Romero aprobado presidenta y yo por supuesto que apruebo y este trabajo afortunadamente a diferencia de muchos otros años se está haciendo en los momentos que corresponden y que obviamente también tiene que ir con el mejoramiento de los caminos para que después pueda pasar el matapolvo ¿ya? así es que felicitar también y valorar el trabajo que se está realizando sobre todo en los tiempos que obviamente era necesario e indispensable por supuesto apruebo gustosamente la siguiente una aprobación de convenio una formalidad para poder llevar al proceso de licitación lo que comentó la alcaldesa en su cuenta de el PMB de Rafael aprobación modificación convenio construcción caseta sanitaria localidad Rafael como una tomé por un monto de 1.140.922.000 pesos concejal Azúñiga aprobado presidenta concejal Oliva aprobado presidenta concejal Mardones aprobado presidenta concejal Ávila aprobado presidenta concejal Romero aprobado presidenta a mí pocas veces me gusta decir la cantidad de recursos que se ven involucrados en los proyectos porque lo que más me interesa recalcar es cómo estos proyectos una vez ejecutados le van a cambiar la calidad de vida a nuestra querida gente aquí hay 4.500 millones ya los decía hace un rato atrás habíamos conseguido 3.500 millones para el mejoramiento de barrio en el sector de Rafael y las licitaciones que se hicieron no hubo oferente porque el costo era mucho mayor se nos inyectaron mil millones más y hoy día vamos a tener los recursos para hacer el proceso de licitación para poder ejecutar este anhelado proyecto de nuestra gente de Rafael y por supuesto valorar y agradecer todo el apoyo de nuestro gobernador regional Rodrigo Díaz y todas las consejeras y consejeros regionales que insisto cada vez que hemos ido a golpear puertas siempre hay una buena muy buena disposición de cada uno de ellos y ellas por lo tanto con mucha alegría créanme con mucha alegría yo apruebo aprobación contrato superior a 500 UTM reparación sede social centro cultural y deportivo navidad por un monto de 35.352.273 pesos consejala Zúñiga apruebo consejala Oliva concejal Oliva apruebo presidenta concejal Mardones apruebo presidenta concejal Ávila apruebo presidenta concejal Romero apruebo presidenta y yo apruebo gustoso este era un proyecto que estaba hace mucho mucho tiempo lo sacamos del gobierno regional porque no había ninguna posibilidad de poder aprobarlo y lo llevamos a la subdere y la subsecretaría de desarrollo regional nos aprobó para poder ejecutar algo que venía hace muchos años solicitando el club deportivo de navidad así que hoy día estamos con los recursos disponibles para empezar el proceso de licitación y que se puedan hacer todas las mejoras que van incorporado en el proyecto así que mis felicitaciones a los dirigentes que sé que están muy contentos con este proyecto por lo tanto apruebo aprobación compromiso gasto 2023 habilitación de plazas y temporada de turismo por un monto de 29.360.000 pesos esto es para comprometer los recursos para la licitación los servicios de funcionamiento embarcación de rescate con camiones al bataje más personas operadoras para playas de Vea Vista el Morro los Morro Columo dichatos los meses de enero febrero y marzo concejala Zúñiga aprobó presidenta concejal Oliva aprobó presidenta concejal Mardoni aprobó presidente concejal Ávila aprobó presidenta concejal Romero aprobó presidenta y yo por supuesto que sí apruebo y pasamos al octavo punto de la tabla solicitudes de patentes de alcohol no hay no habiendo solicitudes de patentes de bebidas alcohólicas pasamos automáticamente al noveno punto de la tabla que es solicitudes de subvención y le entrego la palabra a nuestro director de Secretaría Comunal de Planificación señor Félix Quiroga muchas gracias alcaldesa aprobación subvención centro taller laboral esmeralda por un monto de trescientos sesenta y siete mil pesos consejal Azúñiga aprobado consejal Oliva aprobado presidenta consejal Mardones aprobado presidente consejal Ávila aprobado consejal Romero aprobado presidente director yo aprobo gustosamente aprobación subvención club deportivo esporte y la unión por un monto de cuatrocientos mil pesos consejal Azúñiga aprobado presidente consejal Oliva aprobado presidenta consejal Mardones aprobado presidente consejal Ávila aprobado presidenta consejal Romero aprobado presidenta todos los consejos deberían ser así aprobando tantos proyectos y tan crismáticos bueno agradecer agradecer a cada uno de ustedes y terminar la sesión de este consejo ordinario que tengan una muy buena tarde y nos estaremos viendo en el consejo de la próxima semana si Dios quiere muchas gracias y nos vemos el miércoles que tengan muy buenas tardes gracias Gracias.